Es un gusto continuar con el segundo programa precisamente de visión en el deporte con analistas de la más alta talla básicamente en fútbol y hoy en boxeo como lo verán ustedes y un invitado especial Guillermo El Buendí Mendizábal y antes de presentar a los analistas del deporte que se han venido se tienen que integrar aquí uno por uno porque algunos están ahí en lo de en lo de la vacuna formados pues vamos a iniciar un poco con el análisis de lo de lo que nos ha arrojado el boxeo en el último mes y hoy precisamente nos acompaña uno de los principales analistas en el tema un gran historiador del mismo boxeo Freddy Ríos gracias Freddy por acompañarnos el día de hoy un honor como siempre estar en la entrevista con abeja y en la noche de hoy el día de hoy pues con tanta figura con tanta gloria del deporte mexicano y para también manifestar el honor de compartir este espacio con el campeón mundial de peso de limosca José Gilberto Kep Vaz y fíjate que decimos el campeón mundial ex campeón y son campeones eso no no se pierde en esencia son campeones y tenemos también como analista que ya es un excelente comentarista de boxeo al campeón yo digo al campeón precisamente el consejo mundial de boxeo José Gilberto Paz que José Gilberto muchísimas gracias por estar con nosotros al contrario muchas gracias por la invitación y pues aquí estamos dispuestos siempre que se trate de boxeo estamos dispuestos a poner todo en esta parte bueno está con nosotros también lo vamos adelantando uno de los analistas un hombre que es un cientista yo le diría a marco Antonio Mendizábal Sánchez es un hombre de ciencia de datos y lo puede corroborar Guillermo Mendizábal en todo lo que se hizo en aquella copa libertadores donde Cruz Azul fue subcampeón algo que parece que se nos ha olvidado subcampeón y con todas las adversidades de verdad no fue campeón porque hubo factores que ya los conoce no nada más en méxico sino en toda la región bienvenido marco muchas gracias Jesús saludos a todos ya está con nosotros integrado también Guillermo Mendizábal Sánchez un jugadorazo directivo de primer nivel vamos a tener lo tenemos hoy como invitado especial muchísimas gracias Guillermo por estar con nosotros al contrario a ti Jesús ya un saludo a todos los invitados bueno ahorita ya está integrado por ahí formado este con la esperando la vacuna en nuestro querido amigo marco Antonio el chato ferreira buscando elegir cuál quiere si la china la alemana la rusa todavía no se decide mi querido chato ferreira con cuál vacuna y se integrarán unos minutos vinicio bravo y rené mendieta pues bueno empezamos freddy platicanos un poco de los alcances de esta pelea de óscar valdez contra miguel ángel berchel y fue una pelea donde vimos un huracán yo creo que pocas veces hemos visto una gente tan preparada físicamente como el caso concreto de óscar valdez bueno pues este muchísimas gracias repito mi beneplácito en la entrevista con abeja de un combate el primero de ellos que se lleva a cabo hace justamente 12 días recordemos que la memoria cibermética para siempre pero estamos grabando este programa el día 11 de marzo no hay mucho que aportarle al combate en sí saúl el canelo álvarez campeón mundial en cuatro categorías distintas desde su etapa olímpica dio que dio mucho de que hablar a la prensa sobre todo mexicana cuando fue o en chiapas en el 2005 lleva un récord muy bueno sobresaliente un récord que no se hace de ninguna manera con peleas a modo cuando uno llega a tener más de 50 combates prácticamente está hablando ahorita del canelo del canelo sí que la verdad se ha buscado de apreciar mucho la trayectoria del canelo ahorita nos decía guillermo mendizábal que bueno un detalle con él como su amigo que es de obsequiarle por ahí una gorra y parece que es un buen tipo yo creo que varios de los de aquí del grupo lo han tratado pero parece como que es el enemigo número uno de muchos mexicanos me gustaría que nos dijeras esa pelea si realmente era un bulto el retador y si verdaderamente lo que está haciendo el canelo es importante para llevarlo a ser un histórico porque estamos confundidos hay versiones muy encontradas y vemos que a veces él se desespera no se les espera con la afición y a mí en lo personal me da mucha tristeza bueno es un joven de 30 años y yo creo que cualquiera se incomodaría después de llevar en el corazón en el alma y en los puños el nombre de méxico o reciba tantas críticas pero también es sumamente objetivo es sumamente objetivo porque él ya aprendió a poner una balanza de dónde vienen las críticas a favor y dónde las críticas que son en contra repetí estaba yo diciendo su carrera es un honor de verdad para méxico que haya un hombre que esté en pesos grandes en peso súper mediano después de haber reinado en tres categorías más ahora es campeón de la asociación mundial y del consejo mundial de boxeo título que gana el 15 de septiembre pasado allí en los estados unidos y enfrenta a un turco harini y el trin y el trin turco de 23 combates 21 de ellos las había ganado una de sus derrotas había sido por noca pero llama mucho la atención en todo esto que venía de una derrota lo último que tuvo fue una derrota el 15 de septiembre de mil de 2019 o sea se tumbó todo el 2020 sin pelear empezando el 2021 pues le dan la oportunidad de oro en una categoría muy bien muy bien pagada es la primera defensa de saúl de peso supermedio que gana el 19 de diciembre de 2020 bueno haciendo un poquito de historia en el tercer episodio todavía no había terminado el primer minuto con una combinación de izquierda derecha recta que no parecía llevar la contundencia de hecho no la llevaba porque se lo hubiera llevado no se levanta el turco cae saúl parece bajarle al rendimiento no observa peligro en frente y contrariamente el turco pues prácticamente estaba buscando un golpe que justificara el ya no levantarse cosa que hizo cuando inició el cuarto no bueno este es el análisis técnico de un combate que nada va a llevar a la historia de las magníficas peleas no solamente que ha dado sino que yo siento que todavía va a dar el saúl el canelo ángeles volviendo un poquito a la crítica tengo muy poquito tiempo yo siempre he mencionado que si el canelo fuera aprieto y terminará las peleas con tumefacto de la cara si acaso con 23 lesiones serias ya sería un ídolo de méxico recordemos que el boxeo como bien lo decía mohamed ali entre muchos otros es la es el arte de golpear sin cerca al golpeado esto desde que yo lo hago en suivas pierde el campeonato con el caballero james corvette empieza hacer retoma la esencia del boxeo que nace en el siglo 17 en inglaterra de era prácticamente una esgrima con puños bueno después vinieron las películas de rock y ya la pelea que no terminara compañía con la cara de los adversarios bañada en sangre y la tercera fila también y demás ya no eran peleas de mucho yo creo que el canelo tiene todavía mucho que dar muy a pesar de los pesares muy a pesar de mucha gente que lo lleva en contra y lamentablemente mucha de esta gente es son nuestros compañeros de prensa dicho sea de paso no todos son expertos en materia de boxeo porque los expertos coinciden totalmente hacía muchos años que no veíamos un un campeón mundial ofensivo con tan vertiginoso y tan preciso juego de cintura y de rolling por eso es que no termina lastimado pregunta uno y el canelo aguanta no lo sabemos nunca lo han golpeado jamás lo han golpeado termina limpio sus combates y repito nadie tiene 54 triunfos con una sobre todo en el nivel en el que se está moviendo el canelo con una fila de ineptos yo estoy seguro que si no estuviera el canelo álvarez donde está por lo menos cinco de sus retadores ya hubieran sido campeones del mundo si hay que aceptar que no está la categoría de peso medio en el mejor en la mejor época ni ninguna otra categoría ahorita basta el número de combates que le basta a un boxeador para ser campeón del mundo antiguamente era pues si acaso para llegar a estelarizar una función normal pero sí hoy por hoy yo siento que el canelo álvarez está dando mucho de qué hablar pero fuera de méxico y en méxico está prácticamente dividida la opinión y eso lo hace más grande más polémico y más mexicano este pues ya nos adelantó un poco freddy nos hizo un análisis técnico precisamente la pelea con lo personal este que que ves que pasa con canelo nos habla de la categoría en general el boxeo que está muy muy delgada la calidad nos habla precisamente de que el canelo no no conecta con el 100% de la afición como llegó a pasar con culo césar chávez con la corta de edad que tuvo salvador sánchez o en su momento bueno olivares el ratón macías mismo carlos árate tú como viste esta pelea si realmente son retadores de muy baja calidad si no hay más no hay retadores de por calidad realmente que él pueda a través de los cuales puede y por qué no conecta el canelo con la afición jose gilberto bueno en mi ver como aficionado te puedo decir que al principio de su carrera saúl el canelo álvarez pues obviamente como todos buscaba ascender posicionarse en las listas de los organismos mundiales para tener una oportunidad de campeonato mundial y pues obviamente le buscaba los rivales no tan difíciles pero ha ido aprendiendo obviamente tiene 57 peleas y desde tantas ha aprendido muchísimo y se vio en la pasada pelea que hizo con floyd marweather en su única derrota que la verdad le dio una gran lección de boxeo floyd marweather pero aprendió mucho a partir de ahí se transformó y ha dado sus mejores peleas sus mejores batallas y lo ha demostrado contra uno de los grandes rivales de él que es llena de coloquio lo ha demostrado en dos ocasiones que ha sido superior creía que él iba a cortar la carrera de saúl el canelo álvarez y no es no ha sido así ha demostrado que tiene escuela que tiene disciplina que es un buen boxador y no es culpa de él que sus rivales no tenga la misma calidad que tiene como boxeador te puedo decir que pues igual yo buscaría quedarme buscar siempre la victoria no me importa con quien sea uno entrena para eso se prepara para eso pero siempre pues lo que buscamos es mantenerlo mantenerse y es lo que ha hecho bien y lo ha hecho muy bien saúl el canelo álvarez cuidar su carrera administrarse muy bien y pues a él no es culpa de los rivales que no lleguen o que no tenga la misma calidad de él como en este turco y dirin que pues a pesar de que pues dos dos años sin pelear saúl estaba ya listo en su momento y pues para eso también están las autoridades ahí en este caso del organismo por el cual se peleó pero si fue así pues ahí está el resultado es la pelea y saúl canelo álvarez se vio bien y el dirin pues es que en realidad se vio mal y pues el público mexicano lo que quiere es ver una contienda que salga como decía freddy que salga lastimado que salga el golpeado que reciba castigo pero recuerden que el boxeo es el arte de pegarse que te peguen y pues difícilmente vamos a ver a alguien que le pueda pegar a saúl canelo álvarez en la federación internacional de boxeo está calé plant con 21 victorias cero derrotas te lo duplica más en saúl canelo álvarez en cuanto a peleas en la organización mundial de boxeo está billy jord sanders con 30 victorias está invicto y 14 en los casos ese podría ser un buen rival para saúl canelo álvarez aún así no le llega a la experiencia que tiene está un el canal saúl de canelo álvarez la experiencia la fortaleza que ha ido acumulando y en estos momentos saúl el canelo álvarez es el mejor peso supermedio que hay y le duela que le duela le arda que le arda es un gran boxeador y lo ha hecho gracias a su entrega a su compromiso a su disciplina todo eso se lo ha ganado el respeto de muchos la envidia de otros pero es quienes gracias a la disciplina que tiene a la fortaleza que ha adquirido y a la experiencia que han dejado las peleas anteriores desafortunadamente para el público por si esta no fue una gran pelea y muchos dicen que fue un fraude eso pues cada quien lo califica yo creo que no estaba en su mejor momento este gildirim y saúl el canelo álvarez si estaba en su mejor momento entonces ahí la gran diferencia y el resultado de esta pelea vamos a despedir a precisamente a nuestro analista de boxeo a freddy ríos freddy pues bueno cerrando un par de minutos en tu despedida óscar valdez pues hizo una excelente pelea con miguel ángel berchel que este último estuvo en un proceso muy complejo de salud y llegó muy mermado para cerrar un en un par de minutos en lo que generó en esta pelea óscar hacia el público fue mucho conecte contrario a lo que pasó con el canelo para destacar cuatro puntos muy negativos uno extraordinariamente positivo fue la peor noche de miguel berchel que venía recuperándose tenía menos de 60 días de estarse recuperándose del cómic no se puede recuperar ningún ser humano en 60 días sobre todo en un deporte que necesita de tanto oxígeno como el como el boxeo como segundo punto hay que destacar que miguel berchel que ya había sido campeón super pluma de norteamérica no desconocía la división que había sido un extraordinario campeón mundial de peso pluma se vio en su noche ni siquiera en peso pluma lo vi con la rapidez y con el talento que utilizó en esa pelea sin haberse desesperado nunca fue un verdadero recital de mano izquierda ese combate debió haber terminado por knockout en el cuarto episodio ya no había nada que hacer berchel ya estaba mucho muy lastimado seguimos con la actuación del referido una extraordinariamente buena y ojalá que ya de aquí en adelante todos los organismos empleen el conteo sin necesidad de que el boxeador caiga la lona créanme la mayoría de las veces un boxeador está noqueado de pie con mucho más riesgo del que cae la lona y se plantea enseguida o sea el conteo hay que entenderlo no sólo es de protección es de evaluación tiene muy poco tiempo el referido para contar así que esto viva grado por el consejo mundial de boxeo para que todos los organismos y comisiones lo hagan que no haya necesidad de que un boxeador prácticamente esté al borde o ha sido una conmoción cerebral para que se le aplique el conteo lo malo del referido se dedicó más en el noveno rau que nunca debe haber llegado a ser peli al noveno rau se dedicó más a declarar el fuera de combate que prestarle los auxilios que requiere un hombre con una conmoción cerebral para eso se necesita capacitación que no la hay no la hay él debió haber impedido que la cabeza de porque además estaba a la distancia para hacerlo se dedica más a dejar el fuera de combate que darle la atención al al este al boxeador toda la consecuencia la lleva el golpe con el puño que propicia nunca toman en cuenta que el golpe que se pega el boxeador en la lona a veces trae muchas más consecuencias incluso fatales y que mal también que mal también que esa pelea se haya llevado a cabo hubiera sido mucho mejor dejar el título este disponible con un campeón mundial en receso berchel se iba a hacer una eliminatoria y créanme que la noche de hace unos días nadie no había un peso súper pluma que le pueda ganar a óscar valdez lo más seguro es que él se haya coronado campeón del mundo interino daba tiempo de analizar el proceso de berchel incluso con una pelea preparatoria y en febrero marzo hacer entonces la pelea entre dos entre los otros dos campeones que dicho sea de paso al cien por ciento los dos hubiera sido una pelea de mucho de mucho riesgo para miguel berchel nuestro favorito hubiera sido muy por un escaso márquez quizás 55 45 en favor de óscar valdez es cuanto muchísimas gracias despedimos a freddy ríos excelente analista historiador del boxeo y ahora en la despedida de un par de minutos para nuestro querido campeón mundial de boxeo josé guilberto que es más comentarista deportivo actualmente josé guilberto para cerrar nada más en este epílogo en esta pelea de óscar valdez donde llene mermado yo creo que pues el alacrán berchel aparte de que le dio este se encontraba en mermado igual yo creo que también afectó un poco el tal vez el dar de peso porque hubo un rebote de toque de 8 libras un aproximado de 3 kilos y medio algo más pues también eso afecta el parecía un tanque de guerra muy pesado y en cambio este óscar valdez se veía súper rápido muy veloz como un ferrari pues contra el golpe ya va este el alacrán berchel todos los contrapos ya va muy bien pues noche como es de freddy esa noche nadie le iba a ganar a óscar valdez es un boxeador olímpico con mucha velocidad contra golpea muy bien se salía muy bien de las cuerdas cuando lo querían atacar y cerrar y pues eso todo eso lo aprovechó muy bien óscar valdez y yo creo que esa fue su noche y no fue la noche de el alacrán berchel que desafortunadamente lo hemos visto contundente que su juventud y su fortaleza se imponía ante los campeones y los retadores pero en esa noche en ocasión lo hizo muy bien óscar valdez lo hizo una pelea inteligente demostró que estaba bien preparado demostró que estaba en su momento y que por algo es el campeón actualmente esperemos que se recupere muy pronto el alacrán berchel y puedan seguir demostrando la calidad que trae el boxeo la fortaleza que lo ha que lo ha caracterizado y volvamos a tener un gran campeón en él pero mientras tanto disfrutemos del boxeo que nos está brindando óscar valdez muchas gracias un par de analistas de primer nivel muchísimas gracias bueno pues continuamos precisamente con la entrevista con nuestro invitado con el guillermo mendizaba sánchez un jugador extraordinario el campeón con curso azul en la liga el 78 79 79 79 80 y campeón con guadalajara en 86 87 en un caso muy interesante vamos a tener más adelante por ejemplo en el programa dos a padre hijo los primeros campeones del mundo en el caso de guti espada padre hijo y aquí una final que se enfrentaron marco mendizaba con curso azul y del otro lado guillermo mendizaba lo son mendizaba iba a ser campeón puede decir cualquier medio de comunicación ahí mendizaba el campeón ya estaba asegurado desde antes de que se jugara la final pero aparte de los más grandes logros deportivos mundialista en el 78 nivel directivo un extraordinario directivo un hombre que le tocó vivir tener toda esa vivencia de un logro tan importante como es el campeonato de la libertadores que también marco estaba en el cuerpo técnico entonces hoy tenemos a guillermo mendizaba sánchez el wendy y volvemos a presentar a nuestros analistas a marco antonio mendizaba sánchez muchas gracias un tránsito jesús otra vez buenas tardes a vinicio raro fentámez llegando llegando una disculpa porque tenía un entrenamiento con un chavo y por el otro lado hoy nos acompaña pues otro internacional víctor rené mendieta ocampo nacionalista invitado un primer jugador pues entre un jugador de los pocos que ha jugado cinco eliminatorios mundialistas de panamá de nuestra nuestros hermanos de panamá víctor gracias por estar en el programa qué tal qué tal cómo está un saludo a todos mis hermanos allá de méxico gracias a dios con salud acá pero que también todo su familia esté bien y bueno aquí a comenzar un rato de deporte es lo que nos gusta hoy es un programa de puros campeones también mi querido marco mendizaba al campeonazo mendieta un campeonazo nombre el vinicio bravo multicampeón en los ochentas y el wendy campeón con cruz azul gilbert jose gilberto que más campeón del mundo pues es un programa de puro campeón que orgullo oye mi querido guillermo mendizaba sánchez gracias por estar precisamente en nuestro programa en el programa que también es tuyo bueno marco quiero que empecemos a preguntar que tú que conoces la esencia la sangre la familia de de campeones que son ustedes los mendizaban le gustaría que le hiciera la primer pregunta a guillermo que nos va a dar para mucho la verdad bueno pues gracias jesús antes que nada saludos viní otra vez justo en saludarte y a rené espero rené que ya hayas aprendido a decir gimnasio porque cuando estuvimos en correr caminos de allá gimnasio vamos a ir al gimnasio rené es que tú ibas a otro lado rené no entendía marco que tú ibas a otro lado y te quería llevar forzosamente al gimnasio lo que pasa que el gimnasio que yo me refería era mucho más pequeño al gimnasio que estaba allá en el méxico entonces por eso que lo aportaba gimnasio saludos a melba qué tal como no gracias gracias acabas de trabajo bueno este pues qué te puedo decir hermano hermano querido siempre fuiste mi ídolo mi modelo a seguir lo sigue siendo hasta la fecha yo sé que tu vida estuvo llena de de logros de éxitos de títulos ya sea como jugador y después como directivo como técnico ahora sí que tú llenaste todos los los papeles que hay en el fútbol y eso me da un enorme orgullo en algún momento a mí alguien me preguntó que si a mí me molestaba que me que me comparaban con el wendy o guillermo y que me dijeran amigo wendy 2 no al contrario a mí para mí era un orgullo que que me comparaban con él aunque siempre jugamos posiciones diferentes yo siempre sentí mucho orgullo por mi hermano y lo sigo teniendo yo sé que tú a través de toda tu carrera tuviste experiencias buenas unas no tanto y yo me quiero remontar un poco a algo que a ti no te gusta pero que yo creo que te hizo crecer a ti como como futbolista y me sumó como persona que fue aquel aquel mundial del 78 que yo sé que no te gusta pero que me supongo que a ti te hizo crecer y valorar muchas cosas pero principalmente como futbolista es así o me equivoco mismo bueno primero doño ya sabes el cariño que te tengo yo te respeto mucho y admiro mucho porque sé lo difícil que fue para ti lograr tu sueño de jugar en primera división y eso tiene un gran valor y lo lograste por por ese empeño por lograr tu sueño y yo por eso te admiro y te respeto y te quiero mucho gracias por tus palabras y bueno hablando un poco de ese mundial efectivamente a mí no me gusta hablar mucho porque fue de los momentos no tan agradables ese mundial del 78 en un inicio pues si íbamos con la gran ilusión de hacer un papel importante por lo que habíamos hecho antes de del mundial los los primero la eliminatoria y después todos los partidos que tuvimos de preparación en europa y después en brasil y hasta que llegamos a argentina y había una gran ilusión de la gente de nosotros mismos de que podíamos hacer algo importante pero al final cada uno de los que estuvimos en ese mundial tendremos una versión y puede ser diferente depende de cómo lo recordemos y para mí ese es ese mundial fue muy diferente a lo que habíamos preparado durante toda la el inicio de partidos habíamos ese equipo jugaba de una manera diferente a como lo hicimos ya en el mundial este llamaba mucho la atención es ese equipo y lo recuerdo porque estuvimos en alemania con nuestros partidos en alemania y habíamos jugado en finlandia y después terminamos jugando en brasil los partidos y ese equipo jugaba muy bien porque tenía una una forma de jugar donde con don josé antonio roca que siempre fue distinguido por las marcas personales pero en toda esa preparación realmente si marcamos personal pero no era durante todo el juego aún a un jugador en especial sino cuando perdíamos el balón marcamos al jugador más cercano y lo seguimos hasta que volvimos a recuperar el ese ese balón y entonces de ahí atacábamos y eso llamaba la atención yo creo que fue era la novedad de ese equipo pero ya para el mundial este en el primer partido que era clave el mundial de digo el partido contra túnez era clave era un equipo primero que no conocemos muy bien sabíamos que eran africanos pero no hay la tecnología o no había la tecnología que hay ahora donde tú te podías informar de todo que de lo que pasa en el mundo del fútbol y nosotros realmente no teníamos muchas referencias de de túnez y no sabemos realmente cómo jugaban y la realidad es que jugaban bastante bien serán los campeones de áfrica y nosotros sin tantas referencias pues era un poco difícil saber cómo cómo es y llevar a cabo ese partido y lo que yo recuerdo es que se modificó y para ese partido cuando se da la alineación ya nos dan un aparece la alineación de nosotros y la alineación de túnez y en esa en esa charla ya nos dan un jugador en especial un número en especial porque realmente pues físicamente no nos conocíamos más que lo hacíamos identificar por el número y bueno para nosotros fue un cambio donde ya realmente en el partido teníamos que seguir a un número y el primer tiempo funcionó de alguna manera porque tú no sabía cómo íbamos a jugar entonces realmente fue un partido ese primer tiempo que creo que dominamos anotamos el gol con el que íbamos arriba pero para el segundo tiempo ya túnez modificó dándose cuenta de los de los que de lo que nosotros estábamos haciendo entonces ya pues empezó a juntar jugadores por un lado por el otro y para nosotros era muy complicado porque cuando atacábamos y se perdía el balón pues teníamos que buscar al número que nos tocaba a mí no recuerdo bien si era el número 8 yo lo seguía pero para localizarlo era muy difícil a veces ya tenía una ventaja de metros adelante o metros atrás y era muy complicado seguirlo y no nada más era para mí era para todos entonces era difícil llevar a cabo eso que se planeó al inicio del juego de hecho si no mal recuerdo los uno de los goles no los mete un lateral derecho que le tocaba marcarlo hugo sánchez no es que hubo sánchez tuviera la culpa sino que él ataca que prende se pierde el balón y el este lateral pues ya llevaba mucha ventaja y nadie nos seguía porque nosotros tenemos un jugador a quien marcar y ese fue el que nos creó el problema y después bueno nos empataron y después vinieron los otros dos goles pero yo creo que ese partido fue clave para mí lo que sucedió fue eso que que modificamos todo lo que habíamos hecho durante la preparación ya jugar contra con ese partido ya perdido jugar contra alemania pues ya era tener que hacer las cosas lo mejor posible hacer un partido perfecto para ganarle a alemania y sabes que alemania pues es de los de las selecciones más competitivas que hay siempre está en el cuarto lugar para arriba entonces era muy difícil quisimos jugar de todo a tú con ellos y no resultó tampoco ellos ya no es que hayan tirado 50 veces a gol pero han tirado 8 veces a gol y nos metieron 6 y de ahí ya realmente nuestra expectativa se vino muy abajo un partido que yo creo que se jugó mejor fue contra polonia que también era un gran una gran selección polonia con grandes jugadores y que al final pues este no logramos lo que queríamos y fue un mundial muy triste para todos y bueno al final cada uno de nosotros trató de sacar provecho de ese mundial a mí sí en lo personal este me ayudó a crecer a darme cuenta de que tenemos que estar actualizándonos y mejorando cada día si queremos permanecer en el fútbol entonces como experiencia amarga si fue pero también le saqué lo mejor posible para ser un mejor futbolista y bueno fue un un día muy triste para todos pero bueno es parte de la vida del futbolista oye este yo me refería precisamente a eso que te sirvió porque después del mundial volviste a ser campeón ante fuiste con la selección siendo campeón y regresaste para ser otra vez campeón con cruz azul eso me refería precisamente si sino no se hizo crecer yo creo que a cada uno de los que estuvimos ahí intentamos que esa experiencia amarga es canalizarla y que se hiciera positiva entonces a partir de entonces bueno creo que fui mejorando ya después de eso bueno esos dos títulos que ganamos y después fue cuando había un momento importante después ya que la selección de raúl cárdenas donde jugamos en brasil un partido en maracaná de cuando se cumplían los 10 años de haber ganado brasil en méxico y jugamos en maracaná y perdimos ese juego pero a mí la prensa de brasil me nombra pues uno de los jugadores más destacados y de hecho al otro día hablan muy bien de mí en la prensa brasileña y bueno pues a mí para para mí fue muy agradable y a partir de ese momento también fue cuando surge la posibilidad de y el interés de que viniera el atlético de madrid por mí a partir de ese partido y de alguna gira anterior que habíamos hecho con cruz azul por españa entonces yo creo que lo del mundial 78 de alguna manera a mí me sirvió para para ser un mejor futbolista gracias guillermo fíjate que interesante lo que el planteamiento de marco porque fue era una muy buena selección había muchos jóvenes muy jóvenes después destacaron y buena aclaración que hace guillermo que él era el abocado para irse al atlético de madrid no se acepta la oferta y se robó sánchez así es esto en la vida vinicio bravo pues está con nosotros un invitado de lujo buenas tardes bueno qué qué buenos este comentarios hizo el wendy yo le quisiera preguntar a él cuando se fue a rayo vallecano así se puede decir lo bueno de lo que es ser futbolista cómo le fue allá en españa en madrid donde es el rayo vallecano que te llevó núñez el técnico no es un técnico uruguayo y sí sí cómo estás bien y si me da gusto saludarte estás bien y bueno pues en algún momento al amproco incidimos en la selección no sé si te tocó no recuerdo bien si te tocó en esa selección de don jose o más adelante con este con raúl y bueno lo del rayo vallecano fue a raíz de que héctor ruñez que había venido por mí junto con el presidente del atlético de madrid en el 81 en febrero del 81 es y no se logra mi pase al atlético este hice una amistad con héctor núñez que el secretario técnico del atlético de madrid y estuvimos en contacto mucho tiempo hasta que se vino a dirigir a tecos y ya estando en tecos él siempre me dijo tú tienes que jugar en el equipo donde yo esté entonces cuando él estaba en tecos yo termino contrato con cruz azul él me invita a tecos yo ahí arreglo mi contrato con tecos y resulta que él no se queda en tecos él se va y se regresa a españa que era donde radicaba y bueno a los dos años me habla nuevamente me dice oye estoy en el equipo entonces fue antes del mundial del 86 donde se había un torneo corto el pro de 85 donde me dio la facilidad este el equipo de tecos de prestarme al rayo vallecano y entonces me voy con héctor núñez al rayo vallecano y fue cumplir un sueño de jugar en otro país yo sé que no eran las mejores condiciones era un equipo pequeño de un barrio de madrid con un estadio de 15 mil personas yo ya había jugado en ese estadio unos años antes con cruz azul entonces conocía más o menos el ambiente y bueno acepto ir a jugar a ese a ese equipo por esa razón por cumplir ese sueño de jugar en europa de conocer otro tipo de fútbol aunque era una segunda división pero era muy competitiva y este y también me dejó una enseñanza en la parte futbolística jugar con otro tipo de jugadores de casi todos eran españoles porque en esa época en españa nada más había dos extranjeros por equipo entonces a mí me sirvió estar ahí en el rayo desde que yo estaba aquí en desde que yo estaba ya me habló la gente de de tigres y luego la de nesa porque miguel marín era entrenador del nesa entonces me invitaba me invitó realmente a que que llegaran esa de hecho yo ya había llegado una negociación con ellos pero cuando regreso a nuevamente a guadalajara este mi esposa dijo yo no quiero irme de guadalajara entonces buscamos la posibilidad de que vamos a guadalajara me quedo en tecos porque era el dueño de mi pase y en unas horas en unos días me habla de chivas y pues en cinco minutos se arreglé con él con el presidente de chivas que era un marcelino garcía paniagua y es la forma como llego a chivas después de estar en el rayo vallecano de esa aventura de jugar en en ese equipo pequeño porque igualmente le tengo un cariño especial porque me dio esa posibilidad de estar en un otro país y en otro fútbol y bueno pues está rené mendieta un hombre que viene a méxico que juega cinco eliminatorias mundialistas un delantero matón muy buen amigo rené le preguntamos al querido wendy mi querido rené realmente buenas tardes muchachos la verdad un honor un placer privilegio para mí conversar con todos ustedes yo no sé si si yo tuve la oportunidad no sé me recuerdo me dirá si yo tuve la oportunidad de yo llegando a méxico creo que todavía en jugar en contra de todavía todavía te tocó dos años jugar contra mi hermano en chivas estaba en chivas verdad sí entonces sí yo 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 pensaba que era cruz azul en ese en cruz azul estabas tú en ese momento no si yo salgo de cruz azul y voy a corre caminos ahí es donde nos conocemos pero mi hermano todavía jugó hasta el 90 en chivas perfecto porque en 88 tuve dos años sí exactamente por eso por eso se me hacía mi mente todavía está fresca no no está mala todavía estoy lúcido todavía de que sí tuve la oportunidad de poder compartir con con los hermanos que nos amenizaban uno como contrario y el otro como compañero entonces es una experiencia cada experiencia de cada uno de nosotros en el fútbol la verdad es enriquecedora es linda es preciosa y para mí llegar al fútbol mexicano en ese momento donde imagínate un panameño meterse en este monstruo en esa estructura en esa organización en ese fútbol que siempre ha sido si no el mejor de la zona está entre los mejores de la zona entonces era un reto importante para mí pero a la vez cuando ya estás adentro en el motro ya sientes que tienes y puedes llegar a tener la capacidad de poder enfrentar de tú a tú porque primero lo ves por televisión primero en panamá después en salvador cuando estuve en salvador y ya salto al fútbol mexicano lo veo por televisión y de la noche a la mañana llega gileno medina y me da la oportunidad de estar en el fútbol mexicano y compartir y jugar con toda esta gamada gamada de jugadores extraordinarios que ha tenido que para mí en lo personal para mí en lo personal en los tiempos que yo tuve la oportunidad de compartir con toda esa camada de jugadores de esos años desde desde el 88 y que llegué hasta el 95 que regresa a panamá para mí es la mejor época de fútbol mexicano en cuanto a calidad de jugadores y calidad de equipo yo me quedo con la boca abierta con ese tiempo con esos momentos y que bueno haber compartido con Wendy con el hermano con en la UDG cuando estuve cuando estuve en Tampico en Querétaro cuando estuve en Correcaminos equipo pequeño pero que luchaba de tú a tú con cualquiera ahí en Victoria y salíamos y peleábamos igual de tú a tú entonces eso nos llena nos llena de haber compartido quizás la pregunta que le puedo tener a a Wendy Zabal en en su recorrido como jugador la felicidad de poder haber desarrollado una ilusión que quizás uno como como persona no la mide porque no no sabe hasta dónde qué techo uno va a tener pero lo que sí es es enriquecedor cuando van a través de los años van pasando van pasando van pasando y te dando cuenta que tienes la calidad tienes la capacidad te conviertes en un hombre importante pero llegas con la humildad que siempre mantienes esa humildad y eso lo hace grande a uno todavía porque hoy día de Wendy Zabal se abran cosas interesantes todavía de ese gran jugador que fue un jugador elegante, alto, con una personalidad enorme ahí en esa zona de terreno y bueno la pregunta va por ahí ¿cómo se siente uno al mantener primero la calidad, la personalidad y esa humildad para poder seguir creciendo y darle la mano, tomarse una foto con cualquier cantidad de aficionados que llegan y te conviertes en un ídolo en un ejemplo para todos ellos? No, pues muchas gracias René, mira yo creo que tiene que ver mucho con la educación y la educación empieza en casa, nosotros nos formamos de una manera de ser respetuosos, de respetar a todas las personas y después llegar a un club como Cruz Azul donde me enseñaron también a querer a un club, me enseñaron a ser mejor persona y además me dieron todas las herramientas o nos daban todas las herramientas para que fuéramos mejores futbolistas y bueno además de los entrenamientos que tuve empezando con Raúl Cárdenas que fue el que me cambia de posición que lo voy a agradecer siempre, yo jugaba en una posición diferente de defensa central después ya de medio de contención y después ya jugaba a veces hasta más adelante en la parte más ofensivo y después sube al mejor entrenador que yo creo que hay en México y difícilmente alguien lo va a superar como es Don Nacho Trelles y también la enseñanza y la forma de manejar a los grupos o a ese grupo, fue lo que a nosotros nos hizo crecer como como futbolistas y también como personas entonces yo tengo que ser agradecido con esa gente pero Pero principalmente con Cruz Azul, que me dio la posibilidad de cumplir el sueño de jugar al fútbol profesional, donde aprendí muchas cosas y siempre voy a estar agradecido. Entonces, mucho de lo que yo soy, pues se lo debo a Cruz Azul y a esas personas que estuvieron en mi formación. Y además, bueno, tuve también compañeros extraordinarios que también hicieron posible que ese equipo fuera ganador, que fuera el mejor de esa época. Y eso también ayuda mucho para que tú vayas creciendo. Y bueno, a partir de entonces, bueno, yo siempre fui buscando ir mejorando. Entonces, porque así en la vida en general no hay un día que no aprendas algo. Y el fútbol es así. Yo fui aprendiendo cosas o mejorando cosas que no dominaba. Y siempre intenté hacer eso durante mi vida deportiva. Y después, cuando he tenido la oportunidad de estar en otros cargos, esas enseñanzas, esas experiencias que yo tuve, pues trato de compartirlas con los jóvenes con los que yo he estado. Y bueno, eso es una forma como yo he crecido. Pero te repito, mucho tiene que ver con la educación y la formación que tuve. Primero en casa y después en los clubes. Porque también debo de agradecer a la gente de Tecos que me dio esa posibilidad de llegar a una ciudad como es Guadalajara, de conocer a gente importante en la directiva. Y me facilitó la posibilidad de ir a España. Y bueno, estar en España, en el Rayo Vaticano, también tuve la oportunidad de conocer gente agradable. También me hizo crecer. Y te digo, el estar en España me hizo valorar también mucho de lo que tenemos en México. Este país tendría que ser el primer mundo si no tuvimos los gobernantes que hemos tenido hasta la fecha. Pero bueno, eso nos enseñó. A mí me enseñó muchas cosas. Y después jugar en Chivas, en el equipo más popular de México, fue también de las cosas agradables. Porque yo de niño era el equipo que le iba. Hasta que llegué a Cruz Azul ya cambié. Pero sí, haber jugado en Chivas, en un equipo tan popular, el querido. Yo pensé que debía ser la América, Wendy. No, América. No, Vinicio, ese sí, no ese. Entonces, si tuvimos alguna rivalidad grande de primero en Cruz Azul y después en Chivas, fue América. Entonces, bueno, pero eso también era, eso hacía crecer también nuestro, nuestro fútbol. El haber enfrentado a la América estando en Cruz Azul con un estadio de más de 100 mil personas era algo motivante. Y después repetirlo con Chivas también. Eso es muy, muy pocos jugadores lo logran o lo hacen. O pocos equipos logran tener esa capacidad de llenar estadios como era el estadio de Seca, que es enorme. Entonces, yo siempre tuve esa fortuna de estar en esos dos equipos y jugar contra rivales como fue América. Y el otro rival importante para mí era Pumas. Entonces, bueno, yo siempre he intentado ser la misma persona. No me siento más ni me siento menos de nadie. Entonces, así me educaron. Entonces, yo respeto a todas las personas. Y si alguien me pide un autógrafo actualmente, pues para mí es un orgullo porque quiere decir que hice algo importante porque todavía se acuerdan de mí. Y bueno, en mi época de futbolista es parte de nuestro trabajo el atender a toda esa afición. A ellos nos debemos y si nosotros logramos cosas es por también ese apoyo de toda esa afición. Y bueno, yo tuve dos grandes aficiones como la de Cruz Azul en su momento y después la mayor que era la de Chivas. Entonces, yo no tengo por qué ser diferente porque no puedo serlo porque así me educaron y así quiero seguir siendo. Oye, Guillermo, qué bueno que haces este. Ya te había dicho Marco de ese momento complicado que se sacan muchísimas conclusiones. Pero, pues te tocó vivir épocas muy importantes como jugador de equipos, de clubes muy importantes, de selección, como entrenador que fuiste, como directivo. Pero, te toca una etapa de director deportivo en Cruz Azul, pero brillantísima. 2001 es a Libertadores llegar a la final. Y quiero hacerte esta pregunta en lo personal porque nuestros analistas hoy, Marco Antonio, Vinicio y René van a desarrollarlo un poco más adelante. Hablan hoy en día de este logro que es muy loable del equipo Tigres que llega a la final. Son dos partidos, exclusivamente le toca la llave donde enfrenta al equipo de Sudamérica, que siempre hemos estado en estos últimos años parejo. Y después de que en estos dos partidos logra ser subcampeón, pero son equipos de zonas a veces también muy débiles. Salvedad la de Sudamérica, siendo sinceros, y en el caso europeo. Realmente es equiparable este logro a ese subcampeonato de Copa Libertadores, al que tuvo Guadalajara, al América en la Sudamericana, o el Pachuca como campeón precisamente en la Sudamericana. Siendo honestos y con la fralda que te da, haber estado en un momento histórico, no nada más del Cruz Azul, sino del fútbol mexicano, que sufrieron un montón de atropellos y anomalías, para que en cada serie, ahí está Marco que lleva toda la bitácora de todo el tiempo, pues estuvieron paseando los de noche, no les prestaban campos, les pagaban la luz para que no entrenara. Todos lo sabemos, y se sabe en Sudamérica los arbitrajes, etc. Quisiera que me dijeras este logro del Club Tigres, que es el equipo de la década, pero comparado con ese logro de un subcampeonato, en el caso de una Libertadores, como el caso del Cruz Azul, que es todo un torneo complejo, con equipos muy parejos y muy fuertes. Bueno, no hay que quitarle mérito a lo que hizo Tigres. Entonces, ellos fueron avanzando y lograron llegar hasta esa final, pues porque hicieron los méritos suficientes para llegar ahí. Que fue la zona que les tocó, bueno, qué bueno que la ganaron y que llegaron a esas instancias. Yo no le quito ningún mérito a Tigres. Y si hacemos una comparación, bueno, yo te podría hablar de que a lo mejor fue más complicado lo que nosotros vivimos por la cantidad de partidos, porque ya en alguna ocasión hemos hablado de que jugamos primero una pre-pre-libertadores en Estados Unidos, después una pre-libertadores contra los venezolanos. Y realmente ahí es donde empieza la Copa Libertadores para nosotros, donde ya nos aceptan y donde nos aceptan con diferentes condiciones, porque no eran las mismas para nosotros que para ellos. Hablando de premios, nosotros siempre teníamos premios más bajos que los que ellos tenían. Las condiciones que nos fueron dando no eran las mejores. Pero bueno, afortunadamente Cruz Azul nunca escatimó en nada para que esa Copa Libertadores fuera lo mejor posible. Nosotros viajábamos con mucho tiempo de anticipación. Llevábamos a más personal de lo que ellos nos ofrecían. O sea, creo que Cruz Azul hizo una logística extraordinaria. Y bueno, para nosotros los que estuvimos ahí, como mi hermano en la parte técnica, también en la parte directiva y los jugadores, fue algo extraordinario haber jugado a esa Copa Libertadores por todas las vicisitudes que tuvimos. Ya en algún momento hemos platicado todo lo que nos pasó, todo lo que nos hacían. Y todavía un día antes de la final, Nicolás Leo y Julio Grondona en una cena diciendo que si ganábamos no íbamos a la Copa Intercontinental porque el equipo invitado no podía representar a la Comebol. Nos enteramos un día antes. O sea, nos fueron cambiando muchas cosas. Pero al final ese equipo demostró la calidad que tenía. Y la misma Comebol al final reconoció que el equipo que mejor jugó a esa Copa Libertadores fue Cruz Azul. Y además también debe de haber en las estadísticas que difícilmente un equipo va a llevar tanto afición a lo largo del torneo como lo hizo Cruz Azul. Simplemente con los últimos cuatro partidos, uno en el Estadio Azul y los últimos tres en el Estadio Seca, con la cantidad de aficionados, difícilmente otro club ha metido en la Copa Libertadores a tanta afición. Pero te digo, la gran satisfacción que tenemos, los que estuvimos ahí, pues fue el reconocimiento de la misma gente de la Comebol. El reconocimiento sobre todo de los dos últimos partidos contra Rosario Central, de que la afición le aplaudió a Cruz Azul porque hizo un gran partido, porque fue a jugar al fútbol, porque ganó merecidamente sin hacer trampa. Y fue muy grato escuchar a la gente de misma Rosario aplaudirle a Cruz Azul. Y no se diga la final contra Boca Juniors también. Ese estadio donde dicen que tiembla y que la barra número 11 hace que los equipos rivales se espanten, pues ese día yo creo que los más espantados eran la gente de Boca, esa misma barra, porque estaba callada esa barra, ni se movía. Éramos 300 mexicanos cantando Silito Lindo en la cancha de Boca y se escuchaba totalmente. Tuvieron que poner gas lacrimógeno para calmar un poco el partido. O sea, hicieron muchas cosas y al final, bueno, no nos alcanzó, en los penaltis nos ganaron, pero siempre vamos a tener ese recuerdo de que Cruz Azul lo hizo muy, muy bien y que se ganó el reconocimiento de la gente de Comebol por este torneo. Bueno, vamos a la ronda de cierre de preguntas con nuestros expertos. Marco, bueno, conoces a Guillermo, que es tu hermano, llevan una muy bonita relación de toda la vida y a la fecha. Egresaron de las filas del Cruz Azul, se enfrentaron, fueron rivales, a lo mejor ahí le diste un recorrido a mi Wendy que no quiere decir. Y luego, aparte de eso, pues él estuvo en el tema directivo en el mismo tiempo en esta libertadera es tan importante y tiene el aspecto técnico. Pero después de todos estos momentos tan difíciles que se puedan dar en ámbitos tan diferentes como es el nacional e incluso el internacional, ¿qué le preguntarías de cierre a Guillermo? Fíjate que lo estuve pensando, dije, ¿qué le puedo preguntar a mi hermano que no lo sepa? Ah, no, pero la gente, los pecadores, los pecadores. Sí, sí, entonces me puse a pensar, dije, ¿qué le pregunto? Y se me ocurrió preguntarte, hermano, si tenía miedo. Oye, ¿por qué no me preguntas si te tenía miedo? No, 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 eso ya lo había reconocido. Tenía que jugar con Armando. Guillermo, eso ya lo había reconocido, entonces, hechos notorios no ocupan 100 probados. Ah, ni te le acercabas ahí a tu canal porque te va a buscar. Vinicio, me están levantando falsos, tú me conoces. Pura suavidad, pura suavidad. La más bajita. La más jubilar. No, fíjate que... A ver, voy a ir a la otra pregunta. ¿Cómo? ¿Cuál es la otra pregunta? ¿Qué? Ah, no, que, ¿qué te hubiera gustado ser si no hubieras sido futbolista? Mira, no es porque seas mi hermano, ni mucho menos, pero yo sé que tenías éxito con las mujeres. Por ahí, yo creo que de artista, de televisa, por ahí, yo creo que lo hubieras hecho. Se hubiera ido de hijo de Nacho Cuerderón en una película, una telenovela de Don Nacho. No, bueno, que te platique en sus inicios, salió en una revista, en una fotonovela. ¿O no, Memo? A ver, Memo. Exorcismo de amor se llamaba la revista. Pero ya no digas más. no, no, bueno que la gente sepa. Eres figura pública, Wendy, eres figura pública, no empieces ahí de que, no, no me pregunten, a ver. No, pues ya, ya aquí me saben, me tienen un problema mi hermano. Eso, bueno, de que pude ver, este, en esa parte, no creo, no, no me gustaba mucho. Es que sí, si alguna vez una fotonovela, fue a lo mejor sin haberlo pensado tanto. sí me tocó hacer una fotonovela y la recuerdo, y con quién la hice, que era con, con la mamá de Gael García. Y entonces, para mí fue, pues, algo nuevo, diferente. Que bueno, este, pues los hermanos y las hermanas me hacen más burla por esa revista, por el nombre de, que llevaba, que Exorcismo de Amor, que en esa época la película más conocida era esa. Entonces, bueno. Se enchiló, Marco, porque no lo invitaste a la novela, en el reparto. Sí, ¿verdad? Y, y bueno, no sé, no sé, en esa época, que, pues Toño lo sabe, malamente, cuando yo todavía estaba en Cruz Azul, bueno, recién, teníamos nuestro equipo de básquetbol. Y jugábamos los sábados a las nueve de la noche. Yo terminé de jugar a las siete de la noche, de la tarde, jugando en el estadio ESECA y a las nueve de la noche estaba jugando básquetbol con nuestro equipo. Éramos todos los hermanos. Y que no era correcto porque pude haberme lastimado. Afortunadamente, en Cruz Azul no se enteraba nunca que yo iba a jugar básquetbol todos los sábados. Pero sí, sí me encantaba jugar al básquetbol en esa época. No sé si hubiera podido ser mi segundo deporte para buscar ser profesional. Difícilmente, pero sí disfrutaba mucho jugar al básquetbol. Y sobre todo porque jugábamos todos los hermanos en ese equipo. Entonces, nos divertíamos mucho. Pero hasta que un día, no sé si Toño o mi hermano Pedro, yo creo que los dos organizaron una bronca campal. Es cuando yo entré en razón y dije, no, ya no juego al básquetbol, me voy a lastimar. Pero sí era uno de los deportes que me encantaba jugar al básquetbol. Mira qué interesante los mejores tres jugadores mexicanos para él y tres jugadores extranjeros. Te voy a decir la mejor alineación del Mejor América que yo recuerdo. Celada, Trejo, Manso, Tenna, Vinicio, Cristóbal, Javier Aguirre, Luna, Vaca, Autes y Batata. A mí me hablan de Brayloski. Para mí Brayloski era un suplente de lujo, pero no era siempre titular. Ese es el Mejor América que yo recuerdo. Claro, los dirigía a un señor que es muy querido por la gente de América. Él sabe lo que yo pienso de él. Ya se lo dije un día de frente porque yo sé todo lo que es y lo que hacía y lo que no hacía. Pero ese equipo es el Mejor América que yo recuerdo. Al que yo me enfrenté fue ese América. Y hablando de los mejores mexicanos, para mí el Mejor de Todos era Fernando Bustos. Era un extremo derecho, talentoso, pícaro, con carácter, con personalidad, que hacía cosas diferentes y ese es al que yo más recuerdo como el Mejor Jugador Mexicano. Y bueno, debo también de recordar que también es ídolo de mi hermano, es Nachito Flores. El Mejor Lateral Derecho que yo he visto con la calidad y la clase que él tenía. Difícilmente he visto un jugador como Nacho Flores. Y otro jugador mexicano, pues ya debo de pensar que es Hugo Sánchez, que fue compañero mucho tiempo. Yo sé también me tocaba siempre ser compañero de él en la selección. Siempre éramos compañeros de cuarto. Y mi respeto es por lo que él hizo en España. Difícilmente otro jugador va a lograr tantas cosas como lo hizo. Ya lo superó Ronaldo, Cristiano Ronaldo, pero por mucho tiempo lo que hizo Hugo Sánchez era difícil de superar. Y son los tres jugadores para mí mexicanos más destacados. Y de los extranjeros, para mí Miguel Marine el mejor de todos. El mejor portero que yo he visto y que he visto en México. Y de extranjeros, bueno, Carlos Reynoso era un gran jugador, pero él sabe también lo que, te repito, lo que yo pienso de él. Y otro jugador, pues debe ser Cardoso por los logros que él hizo en poco tiempo de los máximos goleadores. Bueno, y se me olvida Cabiño. Cabiño. Cabiño, 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 sí, supera a Cardoso. Cabiño fue campeón nueve veces con diferentes equipos, desde Pumas, Atlántica, León, y difícilmente un jugador no es campeón goleador tantos años como lo fue Cabiño también. Además, fue al primer jugador que me tocó marcar porque mi primer partido lo jugué de central contra Pumas y fue el primer jugador que me tocó marcar a Cabiño. Entonces, sí fue un paquete importante marcar a Cabiño en mi primer partido. Entonces, son los tres jugadores extranjeros que para mí han sido los mejores. Vinicio, ¿estás de acuerdo con ese equipo que te dijo que es el mejor América? No, muchas gracias. Yo igual también recuerdo el del, ¿cómo se llama? El Cruz Azul tricampeón. No, ya, ya te cambiaron banderines los dos, ya. Es que sabes que hay una cosa muy interesante, nada más déjame concluir, que entre los jugadores de Cruz Azul y nosotros siempre ha habido mucha rivalidad, pero hay como que hay buena sinergia entre ellos a pesar de la rivalidad. Por ejemplo, de repente jugábamos en las reservas, el Wendy Menizaba, los hermanos Cruz, Adrián Camacho, Basurto, Pedro Velázquez, o sea, éramos cuates y rivales. Claro, es un deporte y hay que jugarlo con lealtad y al final de cuentas hay que se encuentran deportistas de todos los niveles, de todas las disciplinas y ahora de todos los equipos en el fútbol mexicano se aprecian y tuvieron vivencias comunes o en cualquier etapa. Entonces, qué bueno. René Medieta, pues bueno, de internacional a internacional hay que soltar la última pregunta para el Wendy que la verdad fue un jugador y ha sido un referente en varios ámbitos como lo señalamos, un jugador, un jugadorazo como dice Vinicio. La verdad, un buen hermano como dice Marco, un buen ser humano, un muy buen directivo. Entonces, ¿qué le preguntarías en el cierre, René Medieta? Bueno, yo me basaría en que, bueno, resumido, obviamente, ¿no? Que hiciera una comparación a lo que es el Cruz Azul de su época, el histórico, que también que obtenía muchos campeonatos, al Cruz Azul de hoy, al Cruz Azul de la última década, al Cruz Azul que fluidamente no ha tenido esa regularidad, esa consistencia en los torneos. y le hago así porque quizás ustedes de repente crean que no, ya después de haber ingresado al fútbol mexicano, yo, desde que me vine a Panamá, obviamente, el fútbol que veo y que le doy seguimiento desde que me vine a Panamá es el fútbol mexicano porque el fútbol es como mi segundo país para mí, primero que todo México y después el fútbol mexicano. Entonces, le doy seguimiento cada fin de semana aunque usted no me crean, le doy como si fuera un aficionado más, como cada fin de semana al lugar donde esté el internet ahora y el cable simplemente facilitan las cosas y yo le preguntaría a Wendy cómo ve, cómo evalúa esas dos partes y más que todo de la última década del Cruz Azul de hoy con esos altibajos que ha tenido, qué le falta, qué proyección le ves ahora en los últimos dos años que ha tenido un repunto importante pero siempre le ha faltado la última etapa para poder aspirar a todos los aficionados que quieren que ese es el campeonato de la Liga Americana. ¿Qué le faltaría o qué le está faltando? ¿Qué problemas hay para poder que este equipo pueda solidificar esa historia que tenía antes y que ahora le ha costado muchísimo? En mi época la diferencia es que logramos títulos, había jugadores de gran calidad con gran personalidad, varios líderes en el equipo y el tipo de entrenadores que también tenemos son un poco diferentes a los que ha tenido últimamente Cruz Azul pero ha hecho cosas importantes, ha logrado llegar a finales desafortunadamente no ha obtenido el título pero está buscando constantemente ser campeón, difícilmente hay un equipo más competitivo en México más que Cruz Azul, Cruz Azul cada año cada torneo arma equipos para buscar ser campeón desafortunadamente el tipo de torneos ha impedido ha habido también situaciones de arbitrajes de a lo mejor en algún momento de que los jugadores no han entendido la importancia de lo que es jugar en Cruz Azul y ha impedido también que se logren cosas importantes pero que cada torneo Cruz Azul se buscara ser campeón lo va a seguir siendo siempre cada vez va siendo un poco más difícil también por esa situación de los torneos cortos que también hay muy poco tiempo de adaptación a lo contrario de nuestra época en nuestra época permanecíamos mucho tiempo en un club querías ese club te identificabas con ese club y además había esa comunión de los jugadores porque nos conocemos perfectamente por el tiempo que estábamos juntos y actualmente es muy difícil porque los torneos cortos impiden que los jugadores permanezcan mucho tiempo en un club a veces no se alcanzan a identificar a entender a un entrenador porque también así como cambian jugadores cambian técnicos entonces ha sido también una de las situaciones por las que también es cada vez más difícil ser campeón y bueno ahora en este último año todavía más porque ahora ya no nada más ocho equipos buscan ser campeones ahora son dos de los equipos que buscan ser campeones aunque no hagan los méritos suficientes en puntos para lograr un campeonato ha sucedido que un equipo y le pasó a Cruz Azul y en mi época de directivo nos pasó habíamos roto el torneo en puntos habíamos hecho 39, 40 puntos y perdimos un partido malo en todo el torneo con el octavo lugar y nos eliminó entonces es un poco complicado hacer a veces las comparaciones porque las situaciones son diferentes pero lo que sí está claro es que Cruz Azul siempre va a buscar ser campeón el torneo en el que se presente va a buscar siempre ser campeón ya sea de Copa ya sea de Liga el de CONCACAF donde se presente la Copa Libertades ojalá que nuevamente fuera pero Cruz Azul siempre va a buscar ser campeón porque es la la identidad de Cruz Azul es su filosofía de Cruz Azul yo recuerdo que crecimos con un con una frase que decía que es el primero y los demás si no eres el primero eres de los demás entonces siempre buscamos ser el primero entonces Cruz Azul lo va a seguir siendo y va a buscar siempre ser campeón es difícil si es difícil porque tienen la misma posibilidad del octavo lugar o el doceavo lugar de ser campeón porque así está diseñado nuestro torneo gracias Wendy bueno te vamos a despedir además una última pregunta Guillermo tú hablas de esta continuidad es cierto Cruz Azul ha logrado subcampeonatos que enmarcan más bien el que ser un equipo parejito no homogéneo en desempeño porque siempre está ahí también como otros equipos no hablamos de Tigres esta década y América también ha competido a muy buenos niveles ¿crees tú que fue buena la designación de Juan Reynoso como técnico conociendo tú las entrañas como jugador como directivo de Cruz Azul es un hombre que conoce la esencia del mismo equipo sabe a qué juega sabe las exigencias conoce su afición etcétera o sea el que retome no estoy hablando yo que en automático por ser jugador de un equipo ser un gran jugador estés ahí o seas directivo hay que prepararse pero si está preparado un técnico un directivo como en el caso de Juan Reynoso ¿es el idóneo para en este caso ser el entrenador de Cruz Azul desde tu visión Guillermo? yo creo que sí jugar en Cruz Azul no es fácil Cruz Azul tiene mucha exigencia por los logros que tuvo al inicio entonces es un equipo grande entonces su exigencia es mayor y cada vez con todos los comentarios que se hacen sobre todo en los medios de comunicación van contando todos los días de que Cruz Azul no ha sido campeón entonces va creando una presión extra entonces no es fácil pero Juan Reynoso sabe lo que es jugar en Cruz Azul fue un gran jugador uno de los mejores centrales que han llegado a México yo lo puedo comparar con otro central chileno Alberto Quintano yo creo que son los dos mejores centrales que ha tenido Cruz Azul entonces él sabe lo que es jugar en Cruz Azul la responsabilidad que tiene jugar en Cruz Azul sabe que no es fácil entonces creo que es en ese momento el técnico adecuado por ese conocimiento que tiene de lo que es jugar en Cruz Azul muchas gracias Guillermo pues despedimos a Guillermo Mendizábal Sánchez pues un jugador emblemático de Cruz Azul de corazón azul un jugador campeón con el club Guadalajara precisamente director deportivo de Cruz Azul estuvo también en Veracruz un jugador muy importante un directivo muy importante yo he sostenido que Jaime Ordeales es un tipo serio que puede llegar pero que si no llega le toca el turno a mi querido Wendy así es de que te vayas haciendo tu espacio Wendy pues si no logran el título en un año ya vayas haciendo de retorno tu maleta pues gracias Guillermo por acompañarnos en la entrevista fue muy agradable tenerte aquí fue muy emotivo estando con tu hermano Marco que es un excelente amigo un gran analista con Vinicio Bravo un rival deportivo con mi querido René Mendieta también todo un león en la cancha un hombre que como dices cuando llegó nos enseñó que importante es voltear a Centroamérica junto con Richardson en mí jugadorazos de fuerza con Zambulá y que luego vienen jugadores extranjeros como tú lo decías de muy baja calidad ahora que quieren manejarlos a granel gracias Guillermo no al contrario muchas gracias a ti Jesús gracias René gracias Vinicio me dio gusto platicar contigo verte por lo menos por el teléfono antes de que te retires tengo una hermana es mi hermana un poco mayor que yo levemente que siempre peleábamos porque es un americanista ya es azul a morir Norma naveja normalicia naveja mándale un saludo para que vea que no soy rencoroso Norma pues te felicito tú tú ¿te ibas a Cruz Azul o es Jesús? no la felicites no es su cumpleaños no le felicites no felicidades Norma es un placer poderte mandar un saludo y pues agradecerle a Jesús tu hermano por el interés de entrevistarme a mí me hace sentir muy bien que no se olvidan de nosotros entonces muchas gracias y Toño pues sabes todo lo que te quiero te respeto te admiro y les mando un abrazo y muchas gracias por todo gracias Guillermo pues seguimos con nosotros a Guillermo eres correspondido chavo que no se olvidan las leyendas siempre son leyendas siempre están en la memoria del colectivo y la verdad es un placer yo reitero si los equipos en las disciplinas estas figuras que están aquí las entienden las recuerdan y les dicen a su afición van a conocer la esencia y las entrañas de cada uno de sus equipos pero bueno ya no quiero discutir más el tema bueno vamos a entrar al análisis vamos a ahora que estamos muy próximos al clásico América Guadalajara el domingo vamos a entrar con un cruzazolino de corazón este mi querido Marco ¿cómo ves el juego del domingo? ¿cómo ves a Guadalajara? ¿cómo ves a América? ¿cuál es tu pronóstico? pronóstico reservado aunque como dice mi hermano generalmente estos partidos terminan en empate a menos de que haya alguna sorpresa yo te puedo decir que yo he visto mejor a la América en este inicio de torneo yo lo veo mejor más compactado sabe a lo que juega y Chivas como dice mi hermano tiene jugadores muy rápidos hacia el frente aunque en la parte defensiva no anden tan bien es un equipo que se defiende medianamente pero tiene gente muy peligrosa en el ataque eso le puede hacer daño a la defensa de la América mi pronóstico es un empate aunque me supongo que Vinicio ha de pensar lo contrario no, no, Vinicio no le digas el resultado porque quiere llenar su quiniela no le digas empate Vinicio ¿cómo ves a estos equipos? ¿cómo llegan este semestre? ¿cuál es tu pronóstico? no de corazón objetivamente no, no analizando y fríamente para mí ojalá que sea un empate a tres goles porque como dijo Marco Antonio la delantera a mí me gusta mucho la delantera de Chivas o sea Antuna Macías Bisuela que para mí es un jugador que no se le ha dado el reconocimiento que se merece le falta continuidad es muy bueno fíjate que está jugando muy bien Alexis Vega otro jugador que nomás que le agarre tiene gol no se le ha dado Marco si les falta el punch a veces nos falta el extra o sea el matón pero son jugadores peligrosos el mismo ese chicote que nos eliminó la temporada pasada los chicotes de que lo tengan en la banca no te asustes no pero fíjate cuando lo metió Musetich de medio pues este cambió cambió el panorama no le des ideas a Musetich no le des ideas ya le di ya le di una sugerencia solar y le dije que aguas con Molina porque Molina está metiendo de tiros de esquina buena parada pero está parejo está parejo yo creo que también la diferencia es entre los porteros aunque Guguiño lo ha hecho bien Ochoa es una garantía y ahí ves que hasta le ha parado algunos tiros de Cáceres en Central de América que de repente se equivoca como cualquiera pero sí la verdad lo veo muy parejo a pesar de la diferencia de puntos 3 a 3 ojalá mandé Marco empate Guillermo empate y tú empate yo también 3 a 3 a ver René tú jugaste en México con un equipo que la verdad llenaba la pupila luchaba era ofensivo un equipo muy vistoso conociste y sabes la importancia que tienen estos dos equipos en el fútbol mexicano equipos de convocatoria nacional conjuntamente con Cruz Azul y Pumas los cuatro si hablamos de grandes en convocatoria nacional son ellos cuatro las discusiones y debates no pueden venir o sea sociológicamente son fenómenos sociales estos cuatro equipos Tigres y Monterrey grandes aficiones regionales ¿en qué ser honesto? estos dos equipos tienen una convocatoria nacional importantísima y obviamente en Estados Unidos por tanto mexicano que está allá tu pronóstico tú que estás siguiendo el fútbol mexicano que lo estás dando seguimiento ¿cómo ves el partido? el micrófono es que ya ves culpa de Marco por lo del perro puso el micrófono ya lo fue nervioso sí, sí, sí y la muestra está de que estos equipos cuando van por ejemplo Chivas va a la capital cuando hay afición prácticamente es un 50 o 60% Chivas o 50 y 50 América lleva una gran cantidad de Guadalajara también así a veces más americaneta está parejo exactamente y en Guadalajara cuando va a la América Guadalajara la afición prácticamente se volca a un 50% o 60% entonces la tradición histórica de todo de este partido es interesante es interesante porque es un factor social preponderante en cuanto a lo que es la sociedad cuando se encuentra en todo partido pero en lo deportivo en este momento en este momento vemos que posiblemente el América pueda tener no un escalón si un pasito por delante por la motivación que tienen por lo que están haciendo deportivamente políticamente a pesar de que no llegan a desarrollar todavía un fútbol vistoso o por lo menos un fútbol más agradable le está costando a las primeras semanas meses a Solari el técnico de Chivas pero Bucetich es una persona que ya sabemos nosotros la calidad de técnico que es la forma como juega él no es un hombre ofensivo no es un hombre que despliega un sistema una idea futbolística feroz ofensiva pero sabe tácticamente cómo parar a su equipo cómo por dónde hacerle daño de qué manera si es pelota parada si es por las bandas si es por el centro pelotazo etcétera entonces al final se convierte en un partido bastante especulativo pero creo que en este momento por las condiciones que vemos y cómo se está desarrollando el fútbol de los dos pareciera que para mí en lo personal un pasito América tiene por delante de Chivas así que me inclino por un por uno un gol de diferencia de América sobre Chivas un 2-1 más o menos bueno gracias René pues la verdad es que está muy parejo como dice René Bucetich yo creo que tiene ventaja sobre Solari conoce el medio es un tipo que ha consolidado pero en el caso de Solari hay que reconocer que ha venido como ha venido fortaleciendo el equipo de abajo hacia arriba la América recibió muchos goles y Ochoa tomó sobre todo sus fortalezas está muy seguro la defensa está muy bien a pesar de que falta Bruno Valdés la media cancha de América yo creo que los azul son de las mejores del fútbol mexicano la de Tigres Monterrey porque se está muy fuerte este jugador que trajeron de León que incluso le cuesta la estabilidad que tenía en media cancha y el vínculo que daba con defensa media el peruano ¿verdad? yo también creo que gana América 2 a 1 bueno bueno René que bueno que nos acompaña porque ahorita vamos a explicar un tema muy interesante que ya avanzamos con Wendy Marco esta participación de Tigres en el Mundial de Clubes hay opiniones encontradas dicen que extraordinarias se le ganó el equipo de Sudamérica excelente se llega contra el Bayern Múnich que es una máquina de jugar fútbol hay que reconocer que Europa es otro nivel está dos escalones arriba Tigres quieren que les juegue a tú por tuyo para lo personal creo que es un absurdo porque hay diferencias muy marcadas hoy juega con un equipo el mejor equipo de jugadores brasileños y el mejor equipo que juegan en Brasil o los mejores que juegan en Argentina y juega y no la llegan o sea ese bagaje de gente como Wendy que estuvo en Europa saben que es una diferencia te hace crecer ¿qué tan importante fue la participación de Tigres y en dónde tú colocarías este resultado en la historia de los logros internacionales del fútbol mexicano a nivel clubes Marco siempre es importante la participación de los equipos mexicanos en el extranjero y en este caso lo que hizo Tigres nadie le regaló nada porque tiene su mérito primero eliminarte en CONCACAF y después llegar al mundial y llegar a una final contra hasta ahorita el mejor equipo del mundo con un plantel que es fuera de serie tú las ves a veces nos ponemos a pensar cómo se le puede ganar a un equipo europeo en una competencia de estas es muy difícil por la calidad principalmente la calidad de los jugadores europeos es superior a la nuestra entonces ahí es complicado poderles vencer yo vi el partido y vi muy superior a los a los alemanes muy superior aunque intentó Tigres en algún momento salir jugando los alemanes los alemanes no los dejaron sabían perfectamente cómo iba a jugar el equipo de Tigres yo no sé si los estudiaron en el partido anterior pero sabían perfectamente cómo atacarlos cómo defenderse de repente o cómo presionarlos en la zona donde intentaba salir Tigres es muy complicado ganarle a un equipo como este como el alemán Tigres hizo lo que pudo pero no le alcanzó para mucho porque sí hay que reconocer que el fútbol europeo es superior al nuestro aunque nosotros digamos que el fútbol mexicano ya es igual hasta un poco mejor al argentino al brasileño pero todavía nos falta mucho para intentar superar un equipo europeo igual hubiera quedado Real Madrid o cualquier otro equipo hubiera sido lo mismo ¿no? este entonces ¿tiene su mérito? sí claro que tiene su mérito es como cuando nosotros fuimos campeones de un torneo muy largo con la diferencia de que los viajes que hacíamos nosotros era cada ocho días viajar a Sudamérica y eso es muy pesado tuvimos mucho mérito en llegar a una final como el mérito que tiene ahora Tigres de haber llegado a una final contra un gran equipo como los el vallaninos sí y la verdad si analizamos un poquito en forma de juego lo que hizo Monterrey en la edición pasada contra Liverpool la verdad fue un mejor partido honestamente que el que dio Tigres o sea como yo no quiero depreciar son equipos muy parejos y Tigres es el equipo de la década pero yo creo que el resultado lo que logró Tigres es muy importante se ha crecido al equipo de Sudamérica que generalmente se dice que no las podemos competir porque los medios de comunicación mucho les gusta golpear al fútbol mexicano cuando de ahí vive muchísima gente pues no lo valoran lo dicen y se demostró que se está por encima ahora hablamos por ejemplo de CONCACAF hay equipos a nivel clubes muy fuertes a nivel selección como se ha crecido ahora que está ahí René lo sabe pero la verdad es que para mí en lo personal fue un muy buen resultado tú como lo visualizas Vini hubo buenos resultados en el caso que participó Guillermo Mendizaba el marco en todo ese proyecto ese para mí casi título fue maravilloso lo que logró el equipo de Enrique Mesa en la sudamericana el equipo de Chivas que también fue subcampeón América en una libertad también en una sudamericana fue subcampeón ¿cómo ves este resultado en la gama de todos los resultados a nivel clubes? ¿cómo viste a Tigres? ¿qué le sobró? ¿qué le faltó? ¿de acuerdo a lo que es el fútbol mexicano competir a Sudamérica y competir a Europa estuvo por encima de las expectativas o no? para todos fue un gusto que Tigres haya llegado a la final aunque sabíamos que era difícil el cotejo porque si nos acordamos pues este equipo del Bayern le puso una paliza al Barcelona entonces 8-2 8-1 no recuerdo pero a lo que voy es de que Tigres hizo su esfuerzo a lo mejor salió defensivamente porque no le quedaba de otra entonces esos sí estuvieron muy atentos porque aquí no era ya era casi casi un defensa que ayudaba en vez de jugar hacia adelante estaba más preocupado por el lateral creo que era Kimmich el lateral derecho luego por izquierda Davis que son unos aviones en el partido de Barcelona Bayern centra Kimmich y meter el gol no centra Kimmich Davis y meter el gol Kimmich los dos laterales que antes era se manejaba si se va un lateral se tiene que quedar el otro entonces el fútbol ya ha evolucionado tanto que ya ya se puede hacer eso entonces si hizo su esfuerzo Tigres el aplaude y hasta ahí quedó hasta ahí quedó porque a lo mejor si juegan abierto es un marcador no sé 4-1 o 4-2 claro y por qué se abrió por qué pasó o sea imagínate cuando México perdió con Alemania 6-0 que dijeran perdió 2-0 bueno es que es lo que a veces no quedamos conformes y luego y luego nos gusta sacar leña del árbol caído entonces lo que es como dijo Marco el fútbol europeo es superior a nosotros tenemos que ir viendo y analizando para poder llegar a esos niveles si no y que paradójicamente el árbol caído es subcampeón de un mundial de clubes verdad que cuestión tan simpática oye René pues bueno tú te tocó participar también internacionalmente mucho por la zona tú eres mucho ya mexicano también aunque vayas al gimnasio la verdad quieres mucho México como la gente te recuerda con mucho cariño a ti no nada más en Tamaulipas sino en todo el país por tu esfuerzo por ser un hombre capaz profesional y hay mucho pique a veces en Centroamérica somos hermanos pero a veces entre los hermanos nos enojamos lo queremos pero yo creo que en esas competencias siempre queremos que nos vaya bien Zapriza Chivas América Nora Monterrey pero este es el mejor resultado de un equipo de la zona demuestra un gran avance lo que viene a ser esta zona de CONCACAF demuestra que estamos a la par bueno no la par porque sabemos que bueno la estructura y la fortaleza que tienen en Sudamérica es diferente pero que también podemos competir en esos mundiales de clubes de CONCACAF y como ves todos los tigres el equipo de la década en México yo le comentaba hace varias semanas a un amigo acá en Panamá mexicano que ustedes a pesar de todo a pesar que de repente las cosas no le salgan al 100% pero su estructura su estructura lo hace lo hace pensar o lo hace sentir y no es que debe debe de ser debe de ser ese minieto para que sepan no importa tienes afición ahí ese minieto ese minieto lo que tienen como estructura y algunos resultados que se han dado ustedes tienen que aspirar y tienen que darse cuenta las estructuras y todo lo que tienen le han dado puntos importantes para que vayan pensando en cosas grandes y que es cosas grandes la selección mexicana en la copa del mundo le ganó a Alemania o sea con esto obviamente no quiero decir que ya son mejores y que no pero eso ya empiezan a dar pasos el fútbol mexicano a lo grande ya empieza a dar pasos en copa del mundo quizá le falta el quinto partido como ustedes dicen el sufrimiento que tienen de pasar a la siguiente fase ya lo tuvimos en el mundial del 86 hubo un quinto partido no sé por qué se les olvida pero fueron cinco partidos bueno ahí está la historia entonces los pasos que vienen dando obviamente quieren tenerlos más consistentemente más regularmente que la afición los directivos los dueños de equipo los jugadores las estructuras todos los aficionados crean y sientan de que lo que han hecho lo que tienen el mismo fútbol en sí la organización del fútbol con todo el engranaje que tienen de lo que es estadios estadios de primer nivel que no tienen que envidiar absolutamente a nadie a nadie entonces yo considero que ustedes tienen que creer o seguir creyendo en lo que están haciendo en las inversiones que están haciendo a nivel de selección a nivel de clubes ustedes se dan el lujo de contratar a uno de los mejores técnicos aquí de Latinoamérica como es el Tata Martino un hombre que ya se dieron cuenta que tiene capacidad para dirigir selección ya lo hizo en Paraguay teniendo una copa del mundo haciendo las cosas bien viene de Barcelona dirigir el equipo del Barcelona lo traen a México entonces ustedes tienen una visión de grande bueno tienen que comportarse como grande quizás los resultados todavía no lo acompañan a tantas cosas que se hablan pero a nivel a nivel de clubes y a nivel de selección ustedes tienen que estar tranquilos porque creo que van por el paso correcto por el camino correcto a pesar de que haya muchas críticas quizás de los medios de comunicación de las cosas que pasan en el fútbol mexicano con los pequeños detalles que hay o con los detalles que hay pero ustedes con lo que tienen y con lo que manejan yo creo que tienen que hacen cuenta de que van por el camino correcto pero le falta más creer en lo que están haciendo y seguir creciendo como lo están hecho hasta ahora claro y como se ven todos los deportes tuvimos analistas políticos que le pegan con todo por ejemplo al Canelo Álvarez que es campeón del mundo porque quieren que lo golpen a Pérez parece que aquí se quieren acabar el negocio el espectáculo diciendo que siempre todo se les hace poco si ganaron porque Alemania ya estaba débil o sea siempre se busca justificar para depreciar los triunfos y las derrotas verdaderamente hasta a veces a la gente la hacen que se moleste entonces yo creo que los medios tienen que ser un poco más objetivos serios ver la realidad ese logro de Tigres es muy importante le ganó al campeón de Sudamérica Panera le ganó le hizo partido en la posibilidad como lo dice Marco pues es un nivel extraordinario hablan de que ve la nómina cuando se enfrentan a este equipo pues ve la nómina del Valle o sea es que a veces no entendemos vamos a pasar al siguiente tema porque la verdad se está poniendo muy sabrosa la cosa Marco vimos hace naturalmente tres semanas en ese juego americano en el estadio Jalisco algo que difícilmente pensamos ver René sabe que el fútbol mexicano es un fútbol que tiene una gran inversión yo diría que la más fuerte en este momento en América Latina igual en América y pues no pensábamos ver nunca que un equipo perdiera en primera división yo creo que ni en el barrio pasaba o era muy difícil que era que oye la credencial no la trajiste en polga por fulano el tema de perder un partido por alineación indebida en el caso de América porque Federico Viñas no verificaron bien hubo un error y que no le tocaba hacerlo el secretario técnico decía no estaban los 10 y no aparecía él y estaba en la banca aunque no jugó lo marca perfectamente el reglamento habría que modificar el reglamento pero eso decía el reglamento y vemos este tema de una alineación indebida y que la América pierde después de ganar en el campo 2 a 0 pierde 3 a 0 precisamente en la mesa que te viene a la mente un fútbol que está creciendo que tiene gran inversión como dice René grandes jugadores nacionales hay muy buen nivel de jugadores ahí están las exportaciones que tenemos el Tecatito acaba de dar un partidazo como ha venido jugando de primer nivel lo pasaba con Raúl Jiménez lo que ha hecho guardado en los últimos años sin acordarse de Hugo Sánchez y de Rafael Márquez de Hugo jugadorazo y lo mismo que hizo el Chícharo ¿Cómo ves este tema de que aparezca en este siglo XXI en la liga mexicana un partido que se pierde por una alineación indebida en el caso de la América Marco? Un error muy grave de la gente que se encarga del llenado de la cédula arbitral porque el reglamento lo dice en su artículo 48 se considera alineación indebida la participación de un jugador ya sea como titular o suplente o integrante del cuerpo técnico que no esté registrado en la hoja de alineación yo me acuerdo cuando las veces que me tocó ser entrenador o auxiliar generalmente nosotros llevábamos un duplicado de los registros de todos por si a alguien se le olvidaba precisamente eso oye se me olvidó llevarme este registro hoy los jugadores ya son 21 o 22 jugadores los que juegan más los que están en la banca ya son mucha gente antes eran los 11 más 7 hasta donde yo no me quedé entonces me parece que es un error administrativo de la gente que se encarga de esa parte y en un club como América no puede pasar no puede pasar eso es un grave error de quien se encargue de hacer esa parte este lo puedes aceptar en un equipo amateur en un equipo de segunda división tercera división inclusive hasta en una sub 20 pero ya en un equipo de primera división de la calidad de América me parece que es un error muy grave yo no lo había visto no lo había visto yo decía pues sí vi que estaba en la tribuna con los demás pero estaba como molesto se veía molesto con el uniforme ya después hace el calentamiento ya después se viene todo este conflicto que dices híjole yo nunca pensé que le fueran a dar los 3 puntos al Atlas yo dije bueno América va a apelar va a dar sus argumentos pero al final el reglamento es muy claro y así lo dice y ese reglamento que a veces uno no lo toma en cuenta o no lo estudias tal como tiene que ser entonces fue un grave error administrativo de la gente de América claro fíjate que interesante porque el reglamento como lo dices tú Marco es el reglamento es la normatividad y ese artículo 48 lo establece claramente y debería ser incluso oficioso porque las autoridades tienen que hacer valer la normatividad ni siquiera que por pedimento dijo Jesús Martínez yo no lo hubiera pedido no es de pedirse o no pedirse tiene que haber una sanción porque se está infringiendo la normatividad bien y a ti te tocó aquel momento de que se desconocía el reglamento en aquel América Morelia que se armó la cosa en grande que Morelia ya se había ido a los vestidores ya estuvo por acá Mario Díaz el Mudo Juárez el Fantasma y que no sabían ni los árbitros ni nadie sabía cómo estaba el reglamento y la verdad se generó mucha polémica mucha molestia por todos lados ¿qué piensas ahora donde se nota una evolución en los ámbitos administrativos de administración de corticia en la federación todos estos temas que se supone que estamos con medios con las nuevas tecnologías con todo este desarrollo y nivel de preparación que se vive hoy profesionistas y profesionales muy capacitados y que nos encontramos ahora en un partido un equipo que no lleva a la gente que debe hacerlo la supervisión y tiene un jugador que no está designado para la banca en la banca y pierden el partido ¿qué te viene a la mente con esto Vinicio? como dicen se les escapó la tortuga ya que este si este es que sabes que ha ido cambiando todo por decirte antes viajábamos no sé Marcos se acordará los 18 del equipo más el cuerpo técnico 25 éramos 30 por decirte ya viaja mucha gente eso causó confusión y faltó comunicación y a lo mejor preguntarle al técnico ahora sí que hasta hasta cansarlo oye ¿quiénes van a la banca? o al auxiliar ¿quiénes van a la banca? ¿seguro? seguro conste como decía Lobos Agal unas prácticas que vino a dar tú estás de testigo que dijo esto entonces a lo que voy es de que pues tienes que como dijo Marco Antonio a mí también me ha tocado ser auxiliar técnico y sí llevábamos dos copias de los registros la original y la copia entonces para qué en caso de que pasara algo pues ya estaba ya estaba repuesto pero sí sí fue algo administrativo que que no debe ocurrir como 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 se dice ya no te lo paso pero y ni así René se ve este error me imagino que tú lo checaste yo creo que hay un fútbol menos organizado y que difícilmente se ve este caso ¿tú qué consideras que sea importante o no? se hablaba de que por ser América no se iba a aplicar el reglamento que no fue así porque se ha buscado depreciar también eso es un algo muy claro se habla de que faltó sobre todo supervisión que en automático sabían que eso no se daba comúnmente pero en un fútbol tan organizado con tanta inversión como el mexicano que veas un partido que se pierde de un clubes muy importantes como América y Atlas todos son importantes son equipos fuertes económicamente unos más que otros obviamente ¿qué piensas? que se dé un error de esta naturaleza en el que se tenga en la banca un jugador que no está inscrito y que eso te genere la pérdida de los tres puntos el micrófono fíjate que la verdad a veces uno interpreta o se pone a pensar de que por la historia por el peso que tienen diferentes camisetas a veces pensamos de que la cosa no podía proceder y quizás posiblemente en otros tiempos quizás las cosas y no solamente hablo de fútbol mexicano sino a nivel de fútbol centroamericano latinoamericano los directivos del comité ejecutivo de una federación o de una liga quizás eran más más folclórico que las cosas no las hacían no las hacían así como la pedía el reglamento pero hoy día vemos que hoy tienen la personalidad y tienen la hegemonía de ejecutar algo que está en el reglamento y por el reglamento se dejan llevar y ponen en práctica esa falta que lamentablemente hace cualquiera camiseta en este caso le tocó a la América y se pregunta el América un equipo tan organizado un equipo de historia que jamás uno podía pensar de que podría pasarle a eso de esa manera y perder todavía ganar en el terreno de juego pero perderlo administrativamente eso sí llama mucho la atención entonces para que tú veas que al mejor cazador se le va la liebre también aquí por lo menos guardando las proporciones aquí en Panamá hubo una semifinal también lo mismo pasó perdió los tres puntos por una eliminación indebida y quedó fuera de la final entonces sí pasa sí pasa y este es aquí en Panamá un equipo grande bueno ahí ya pasó un equipo grande histórico de mucho peso que uno pensaría no puede ser pero sí y esto habla muy bien entonces de lo que es el comité la comisión disciplinaria que sí posiblemente esté con ese carácter con esa personalidad de ejecutar el reglamento cuando se convierte algunos errores o un error como esto de esta magnitud que todo el mundo sabíamos que si seguimos esto debía de ser amonestado y bueno tuvieron la personalidad para amonestarlo y quitarlo del otro punto ya tocamos este tema que es raro y es penoso y qué bueno que la federación aplicó el reglamento independientemente de que le vayamos cada uno de nosotros es importante que la normatividad se cumpla pero hubo un caso casi paralelamente la misma semana en un partido en San Luis Potosí en San Luis Santos un caso de racismo un caso donde un jugador ecuatoriano Félix Torres del equipo Santos denuncia actos de racismo actos vergonzosos que se han visto en varias partes de Europa que de verdad están verdaderamente son actos que incluso la corte interamericana de derechos humanos se ha pronunciado la misma convención americana sobre derechos humanos es clara en estos temas de discriminación y cómo debe generarse las sanciones adecuadas para que esto no escale esto es una verdadera vergüenza Marco si se dio no estamos diciendo que se dio debe haber las pruebas pero qué piensas en este tema que empiecen a verse algunos aspectos de racismo tan vergonzosos como por lo menos los denunció Félix Torres pues fíjate que me diera la tarea Jesús Vini René de buscar qué significa cuál es el concepto de racismo porque hay muchos hay muchos me puse a buscar qué significa racismo y uno de los que me pareció importante es racismo es el odio rechazo exclusión de una persona por su raza olor de piel origen étnico o su lengua que le impide el goce de sus derechos humanos eso es lo que yo encontré y yo no sé hoy me parece que no sé si exageraron porque solo los que estuvieron en la cancha lo pueden saber qué fue lo que le dijeron a este muchacho de San Luis qué fue lo que le dijeron porque yo me acuerdo en mi época pues nos decíamos yo a mis compañeros de equipo no sé si a René llegó un momento que yo le decía hey negrito o sea le dices negro o negrito no con el afán de racismo ni de hacerlo sentir mal es con ese cariño que se le dice a alguien o si tienes a un rival yo me acuerdo que antes nos decíamos de todo Vini ¿te acuerdas? y hoy dicen que es bullying ¿no? entonces ya no me digas negro porque te voy a decir güero o te voy a decir que tienes el ojo verde y tienes ojos de gargajo entonces dices híjole antes nos lo decíamos y no pasaba nada hoy me parece que que exageran un poco inclusive no nada más en el fútbol mexicano en el fútbol mundial exageran de que le diga negro a un negro porque es su color o a nosotros que nos digan blanco porque es nuestro color ¿no? yo sufrí mucho racismo o mucho bullying porque pues yo era medio güerito de ojo verde y a mí me hacían burla pero a mí no me molestaba que me dijeran como me decían ¿si me entiendes? entonces hoy solamente ese jugador que le dijeron lo que le dijeron en ese momento de de molestia de enojo este y él o su su equipo lo exageró no lo sé este estoy en contra del racismo sí cuando se se hace como lo estoy leyendo el odio hacia alguien pero en este caso yo creo que no había odio tú tratas de hacer molestar al rival que tienes enfrente y lo molestas de muchas formas ¿no? pero racismo como tal yo no creo que haya habido en ese partido si se molestaron y se dijeron sus cosas y me parece que le exageraron un poco este fíjate que es un tema muy interesante y muy sensible el tema de le llamamos nosotros hay la libertad formal que es la libertad lo que es el tema del trato y la libertad que refiere al aspecto sustantivo que es de oportunidades y como tú decías en este tema cómo se dicen las cosas obviamente ahora a lo mejor se radicaliza pero en ocasiones también es importante que en un momento de una agresca de una bronca no se ofendan para que no escalen a las tribunas porque eso se ha venido viendo precisamente en estadios europeos y entonces como dices tú debería haberse o no se debió haber hecho una investigación a profundidad para ver cómo se dieron las cosas porque sí es importante ponerle un freno al tema siempre y cuando se haga para ofender porque este tema de la discriminación independientemente de lo que pueda generarse está muy 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 sancionado en el ámbito nacional e internacional a través del CONAPRED lo que es el tema de la Convención Americana sobre Derechos Humanos todos estos organismos de naturaleza internacional que tienen implicaciones de erradicar eso y que el Estado tiene incluso la obligación de remover todos esos obstáculos para que se logre sobre todo la vida plena del ser humano que no se den actos realmente como dices tú que tengan implicaciones de odio entonces ahí sí la investigación tenía mucho que ver yo creo que sí era importante que hubieran hecho público por el tema que se maneja tan sensible tan importante yo también soy un tipo que soy defensor manejo mucho el tema de Derecho Internacional de Derechos Humanos pero hoy se están exagerando muchas cosas perdón la expresión y creo que hay que buscar como decía en su momento el mayor sabio de la historia como es Aristóteles hay que buscar el justo medio pero así aquí había que profundizar si era un acto normal o si era un acto verdaderamente de ofender porque no se ofende yo por ejemplo independientemente de todo esta discriminación se da por el tamaño por la complexión por el sexo por el aspecto económico y al final de cuentas hay que atender hay que entender que la base de todas las relaciones es el respeto que buena apreciación hiciste Marco gracias por ilustrarnos en este tema de la implicación del odio como diferencia precisamente en el tema del racismo y de todo tipo de discriminación que vale mucho la pena manejar Vinicio como dice Marco ustedes en la cancha se decían de todo tú eras muy llevado también ahí te andabas diciendo cosas Vinicio no no sé no es que mira es muy respetuoso no lo que pasa es de que te das cuenta la respuesta es reacción o de razón entonces a mí me acuerdo un jugador del atlas muy bien parecido no soy este del otro lado no no pero era Juan me decía me decía me decía hijo del monito o sea del monito Rodríguez ¿no? sí a mí me daba risa entonces estaba Dura y Dale hasta le digo mira es para que le haces al cuento vino vino un cuate francés y se metió con tu familia ya no le volverá a decir nada a mí a mí me da me da me da coraje me da risa que a nivel Latinoamérica nos ofendamos o sea si sabemos de dónde somos de dónde venimos somos hermanos somos los mismos entonces dice oye pero si tú tú qué dónde vives ¿no? entonces o sea a mí a mí eso es malo es la como ustedes bien dicen es la forma ¿no? pero también hay que tomar en cuenta cuando estás en el jugando estás con la adrenalina hasta arriba entonces te transformas te dice una cosa y vas y le pegas o lo ignoras son los estados de ánimo vas ganando vas perdiendo son muchas cosas que se juntan y que puede detonar a lo mejor en una bronca gigantesca o en un alguien llega a aplacar entonces es es malo es malo la ofensa de cualquier forma entonces sí sí hay que tener cuidado ¿por qué? porque puede haber una desgracia no nomás a nivel cancha sino ahorita porque no hay público pero cuando hay público cuando jugó San Luis contra Querétaro se empezó a bajar la gente se armó se armó feo entonces eso sí hay que tomarlo en cuenta de que se veía que el problema se estaba haciendo muy grande hay que erradicar la violencia que el partido también tíguer en Monterrey con aficiones hay que erradicar la violencia sí es cierto pero pero sí es cierto pero sí es cierto que antes por ejemplo se picaban había jugadores que picaban con alfiler otro te daba el codazo otro te calaba otro decía tu mamá y se quedaba adentro y salían de ahí y como si nada porque el partido es el partido ¿sí Marco? fíjate que ahorita que decías Sovini yo sé quiero pensar qué jugador decías del Atlas su apellido empieza con la P de Pacheco bueno el mismo problema el mismo problema tuve yo con él y cada partido que nos enfrentábamos teníamos el mismo problema pero ahí te va otra Vini y se las voy a platicar hay un comentarista hoy un comentarista de TV Azteca muy famoso que seguramente ustedes van a saber quién es que era jovencito un día fuimos a jugar a CEU y este muchacho tendría 17 años 18 años tenía poquito que lo habían debutado me acuerdo que entra de cambio y este y estaba imagínate Sergio Rubio Eduardo Fuentes y yo y no sé qué le hicimos y nos dice hey pinches indios Luis García y nos quedamos viendo nosotros así como diciendo pues este chavo de dónde viene ese alemán o de dónde viene para que nos diga indios más que darnos coraje nos dio risa de un tipo un chavito que nos quiso hacer enojar y pues salió al contrario volviendo a lo que nos decíamos antes que buenas anécdotas oye René tú viste estuviste en México y viste qué respetuosa es la gente y qué cariño y qué buen ambiente hay de jugadores en México ahora que nos toca que pasan de todas las épocas gente en la que se aprende todos los días a mí me da mucho orgullo que Marco sea mi amigo que Vinicio que tú René pero pues ha pasado Nacho Calderón Sabas Ponce ha pasado jugadores históricos de todos los equipos y ves el aprendizaje que se vino logrando y todo tú en México siempre tuviste un trato importante nunca discriminaste ni fuiste discriminado me imagino pero tú has visto en Panamá en algunos otros estadios en Centroamérica que el fútbol es bravo en la afición somos muy entregados y somos muy apasionados francamente lo que se vivió en aquella eliminatoria donde en Haití se acuerdan que a México le trundieron duro en Haití en aquella en la que quedamos eliminados platicando el otro día con Nacho Calderón este tú cómo ves este tema del racismo en los estadios y entre los mismos jugadores René bueno mira primero que todo tengo que decir que es incorrecto es lamentable que esa situación hoy día sea más radical porque sí tenemos que entender que hoy día hoy siglo XXI hoy 11 de marzo del 2021 está la situación complicada con los radicales a nivel internacional no solamente aquí en Latinoamérica sino a nivel de Europa pero por ejemplo en lo que voy a hablar de Centroamérica en Centroamérica el país que por ahí de repente puede que tenga algún tipo de diferencia en momentos cuando yo estaba jugando era El Salvador porque allá muy pocos negros muy pocos morenos muy poca gente de raza de color entonces en Honduras es normal que haya un negro así que no hay problema en Honduras en Costa Rica hay blanco y negro también en Guatemala también es otro país que es bastante no es que haya negro pero hay otro tipo de gente pero sí es complicado porque yo que tuve la oportunidad de jugar en México en Honduras en Ecuador en Salvador a mí te puedes imaginar a mí me gritaban de todo a mí me mentaban la madre yo le decía cuando pasaba así que me gritaban negro y ya sabes hijo de toda tú y negro yo le digo yo soy chocolate bronceado y más se encabronaban como se dice más se enojaban entonces eso a mí la verdad te lo digo honestamente y Marcos lo sabe a mí nunca me robó la calma nada de eso yo tuve un grupo fuerte como el de Marcos estaba Raúl Laria estaba el otro el otro un grupo de ex jugadores de experiencia que te robaban la calma pero siempre lo hacían dentro del grupo dentro del equipo nunca sentí una ofensiva algo ofensivo para mí que es negro y todo y negro que no no siempre negrito 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 y en la y en la cancha negro ven corre aquí métete acá avanta vete arriba que no sé qué negro los rivales en el fútbol mexicano ya hablando del fútbol mexicano donde iba a jugar oye cuando me movía y me movía y me movía porque tenía mucha movilidad oye negro hijo de toda tú párate desgraciado que no sé qué tratando siempre de robarme la calma entre los jugadores y la afición cuando por ahí tenía la suerte de metí un gol también me grita cuando pasaba por los costados iba a recoger una bola una pelota a los costados o sea hay hay permanentemente ese tipo de acciones pero depende de uno uno sabe que es negro uno sabe que estás en otro país que te van a gritar cualquier cantidad de cosas para robarte la calma para sacarte de onda para que no rindas en el terreno de juego entonces tiene que tener la preparación la capacidad asimilar digerir todas esas cosas y simplemente dedicarte a jugar fútbol le metes un gol quizás es la mayor satisfacción que te puedas llevar y el reconocimiento de ellos a pesar de que el equipo y la afición está en contra de ti y tú tienes esa personalidad y esa capacidad y calidad para poder resolver un partido empatándolo ganándolo o por lo menos haciendo y realizando asistencia para tu equipo entonces eso a mí en lo personal nunca me afectó se lo digo honestamente nunca me afectó y bueno gracias a Dios nunca me incomodó tampoco en lo que eran los gritos y del racismo y lo que se habla ahora con más vehemencia ahora hoy día en el siglo XXI qué bueno que esa apreciación esa inteligencia emocional que tienen pero sí es importante que así se erradique cuando hablamos que la afición dice y demás yo creo que el tema del respeto y el tema de la cultura deportiva es fundamental como dice Marco a lo mejor en el campo y demás el problema ahora es que ponen micrófonos por todos lados ese es el conflicto y luego como dice se escala y si es un momento en que hay que analizar esto a profundidad los tiempos han cambiado el manejo de medios ha cambiado la tecnología ha cambiado y bueno ha cambiado el fútbol digamos con el VAR se pierde mucho el sabor ustedes en el campo páralo para ver pero pues ha cambiado el fútbol y hay que manejarlo por ahí Marco está ahorita el tema de la Champions está en un nivel de fútbol extraordinario el máximo nivel de fútbol por equipos cuál es el favorito para llevarse ahora que están fuera Lionel Messi y Cristiano Ronaldo y que ahí están adentro varios jugadores latinoamericanos muy importantes incluso gente de Estados Unidos de lo que somos en el centro de Norteamérica jugadores de muy buen nivel ¿cuál es tu equipo favorito de la Champions Marco? pues ya eliminaron a mi Barça este no, se cayera en tu corazón era tu corazón sí, sí hombre bueno después del golazo que se metió ayer Messi si mete el penal quién sabe el segundo tiempo que hubiera pasado pero bueno un porterazo en manos de nosotros costarricense sí, sí, sí la verdad que Keylor se la rifó un porterazo es un portero extraordinario sí fíjate que estoy viendo aquí los que quedan y bueno de los que nunca faltan como favoritos está el Bayern Múnich está el City que el Manchester City que anda en buen momento en Inglaterra y bueno le quitaron su invicto de veintitantos partidos ganados no dejan de ser los equipos favoritos Bayern, City el Liverpool si se ponen las pilas porque en el torneo local no ha andado muy bien si se ponen las pilas puede ser un rival peligroso el otro pues Real Madrid que siempre en la Champions es uno de los favoritos de los primeros cuatro favoritos y ahorita me parece que el que está dando de qué hablar es el el Dortmund con el chico este el goleador que está metiendo goles a diestra y siniestra calan algo así calan ese ese puede ser sorpresa como sorpresa pero los cuatro primeros que te mencioné yo creo que tienen que estar entre esos cuatro ¿cuál te vas? uno Marco para abajo después vamos a revisar nuestros pronósticos elige uno me gusta siempre me ha gustado cómo dirige Pep Guardiola me quedo con el City Billy no pues voy con el campeón con el Valle porque está muy compacto ese equipo son unos animales y no le veo otra la verdad juegan muy bien están muy bien sincronizados y da gusto verlos jugar ahora que empezaron cuando la pandemia cuando empezaron a ver a pasar fútbol alemán no pues era era una chulada verlos jugar y la verdad pues yo Bayern Bayern Nené Mendieta ¿cuál es tu equipo en la Champions? el Barça ¿no ya se fue? sí, sí soy barcelonista desde los tiempos de ¿ya el Barça ya lo despidieron? sí, sí pero me preguntaste me preguntaste ¿cuál era mi equipo en la Champions? de los que quedan de los que quedan ah ah bueno yo soy barcelonista desde los tiempos de Maradona de Johan Karay de Marromario y Chivanda cálmate cálmate no vayas el fútbol español no te hagas ¿qué te pasa? aquí aquí ha existido la 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 el cable siempre aquí en Paraguay creo que te pasa a ti la verdad como dice Vini a mí el Bayern está está difícil está canijo es un equipo muy compacto a pesar de que soy guardiolista también soy guardiolista tiene un buen equipo pero todos los que están ahí los ocho van a cuarto final ¿verdad? sí o sea los otros siete van a tener que pensar cómo le van a ganar al Bayern entonces es un equipo muy compacto muy sólido y creo que puede tener la posibilidad de repetir este equipo bueno yo voy con el City también porque el Bayern es un equipazo pero estos niveles es muy difícil repetir de verdad que son niveles altísimos creo que todavía nos ha dado ¿verdad? sí me encanta me encanta lo de Pep igual que a ti igual que a Marco se me hace que el tipo ya tiene el equipo muy afianzado yo veo al City porque el París le falta algo al final el Ibertson está Caidón un caballo negro a estas es un un 10 sobre 100 yo voy con el City también vamos a tocar un tema muy de apreciación se habla mucho tú ves mucho el fútbol mexicano René hay un jugador que es un jugadorazo un francés que ha dejado escuela y que ha venido con humildad que siente los colores y a veces critica además porque ha dicho luego son malinchistas y nos enojamos pero a veces sí parece que queremos que pierdan o un logro lo hacemos una derrota como con Tigres como Tigres jugó así y es un campeón del Mundial de Clubes y estamos viendo imagínense los equipos brasileños con la prosafia que tienen se les gana entonces André Pérez ya no hay para muchos que es el mejor del extranjero en la historia yo difiero mucho no por otros tiempos lo que hizo Miguel Marín como dijo Guillermo Mendizábal lo que hizo Carlos Reynoso lo que hizo Cariño Saturnino Cardoso Alex Aguinaga jugadores que hicieron toda la trayectoria va para ser obviamente hoy es considerado para mí de los mejores jugadores extranjeros ¿dónde posicionas tú Marco Mendizábal a André Pérez lo consideras el mejor uno de los mejores o está lejos de estar en ese grupo de los mejores Marco está del grupo de los mejores 10 probablemente es muy difícil hablar sobre el mejor de fútbol mexicano es muy difícil porque han venido grandes jugadores de diferentes equipos ahorita tú los acabas de mencionar y los tenemos que apuntados Miguel Marín Caviño Cardoso Carlos Reynoso Quintano Albrecht Patocletti y ahí nos seguimos la lista es larguísima Aguinaga entonces es muy difícil ahorita probablemente sí sea el mejor ahorita en este momento pero de toda la historia yo lo dudo un Marín un Caviño imagínate el mismo Carlos Reynoso no Vinicio te tocó también igual que Marco jugar con varios de los compañeros o contrarios de los mejores jugadores que han venido y en otras épocas han seguido viniendo jugadores extraordinarios como lo decía en el caso lo dice Marco jugadores que son verdaderos emblemas en el fútbol mexicano en diferentes posiciones hay quien en este momento lo maneja como el mejor jugador en la historia a mí se me hace muy prematuro porque por el tiempo que tiene ha sido muy rendidora de tener sobre 6 años Cariño a nadie se le acerca a los números de goles y a los títulos de goleo con 7 en 3 equipos diferentes una máquina de hacer goles en esta posición Cardoso también un jugador técnico maravilloso que en su momento Mesa lo sacó de ese confort en el que estaba manejándose y lo hizo fuera de serie en el fútbol mexicano y otros muchos digamos se fue pronto ahora este muchacho que era portero de la América que ahora está acaba de eliminar precisamente acaba de pasar entre los 8 mejores este el portero argentino de América y otros muchos jugadores Vinicio ¿dónde posicionas tú André Perlín lo manejas como el mejor uno de los mejores o todavía está lejano de ese posicionamiento hacia los mejores jugadores en el fútbol mexicano yo creo que con el tiempo con el tiempo se verá yo creo que está entre los 10 primeros jugador muy importante pero también hay que ver cómo los equipos cómo juegan el Tigre juega para él y luego hay veces que hay hay centros delanteros que la buscan él él culmina está bien así está diseñado ese equipo pero por ejemplo yo recuerdo a Cabiño que él luego bajaba un poquito de media cancha estaba en unos arrancones y se hacía sus goles él fabricaba sus goles y él le tocó a ti marcarlo le tocó a Marcos no, no yo no lo marcaba me traía como trapo la verdad no, sí, claro o sea yo es que lo marcaba y una vez es que lo marqué muy bien me ganó una y fue gol entonces no había manera o sea la verdad hay que reconocer cuando alguien es superior a uno y por ejemplo estaba Milton Carlos estaba uno Miguel Ángel Torres un argentino de Monterrey si lo recuerdo era una bestia Alberto Quintano Alberto Quintano jugadorazo estaba Walter Mantegaza Mantegaza era una bestia una bestia lo chocabas y te botabas entonces le dolía le dolía sí entonces Nené que fue banca de pelea Nené también o sea han venido excelentes jugadores y te digo ya cuando se retire Guignac ya se pondrá en el nivel que le corresponde que ha sido un gran jugador no se le niega aunque tiene a mí su conducta no me gusta porque agarra cicata a los árbitros luego regaña a su compañero y eso no se hace entonces bueno son apreciaciones también faltó faltó por ahí un buen jugador René Mendieta un goleador panameño que vino a México yo vino con René que era un jugadorazo qué clase tenía Richard Sonedny fuerte qué buen jugador también por ejemplo una pregunta nada más a René cuántos jugadores metió en toda su carrera ahorita que nos dijo a los países que estuvo más o menos más o menos no eres el que lleva las estadísticas no pero ahí sí ahí sí fallé René ahorita le dices ese dato a Vinny porque lo quiere anotar acuérdate que es el estadista del grupo dinos a ver si sabes cuántos goles pero cómo tú has visto fuera a André Pierre que es un jugadorazo realmente venir de Europa con la humildad que tiene no era un jugador que dijera sé que era la estrella no pero era un muy buen jugador en la liga francesa y viene y a lo mejor sí tiene la humildad se identifica se quiere quedar a vivir en Tigres en Nuevo León o Monterrey siente los colores de Tigres de verdad se nota siente cariño por México ya es su casa y el tipo aporta tiene algunas conductas como dice Marco que a veces de prepotencia y demás pero también en la cancha a veces se quiere sacar de quicio o el jugador con experiencia de incluir en el árbitro tú cómo ves en el posicionamiento de André en el fútbol mexicano tú que viste y pasaste en una muy buena época de México fíjate que yo 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 tuve la oportunidad de ver a Cardoso una potencia enorme ese paraguayo un hombre de calidad en el área 50 y cerca de la zona tuvo la oportunidad de ver a Bahía también de alto nivel brasileño con una capacidad enorme figura allá con Monterrey entonces a Guiñat quizá los primeros años le costó mucho era fue poco a poco después del tercer cuarto año empezó a crecer ya como futbolista empezó a resolver los partidos empezó a convertirse en figura empezó a ser el goleador a ser un jugador diferente y en los últimos qué será cuatro o cinco años para acá se ha consolidado pues esa figura ha crecido porque ya la misma madurez porque hoy día creo que tiene 35 años si no me equivoco algo así entonces mira ya a la edad que está que ha madurado que ha crecido a los 35 años ya ha sido desde los 30 a 35 ha sido el jugador diferente que ha resuelto campeonatos que ha resuelto títulos que ha sido la figura de lo que es el equipo TIR que se ha adaptado muy bien a la filosofía a la idea futbolística de ese equipo ha encajado muy bien entonces de todos los otros jugadores que los escuché si está puede que esté entre los primeros 10 pero el primero no es el mejor de la historia no es creo que hay un reinoso que por lo que se habla por lo que se dice por lo que hizo a nivel de de la América y el otro cabiño a nivel de Pumas en su momento la verdad son gente con una historia enriquecedora que yo la veía allá cuando pasaban los documentales la sigo viendo acá porque ESPN y todo esto todavía pasan esos documentales y hay que hay jugadores y hay jugadores y estos jugadores crearon épocas como lo ha creado ahora Iñak pero el mejor de la historia no creo que sea porque hay jugadores que dejaron un nombre importantísimo en la historia del fútbol mexicano y habría que evaluar cuál fue el mejor en la historia o quiénes fueron los mejores de los primeros 10 jugadores de la historia del fútbol mexicano o extranjero pero bueno para cerrar este programa que ha estado muy interesante la verdad con estos expertos me da mucho gusto que se integrara hoy René Mendieta que le ha dado un sabor especial también al programa con Vinicio y Marco que son gente muy sólida en los medios de comunicación un tema muy interesante pero a la vez hasta delicado estamos viviendo una pandemia terrible que ha afectado todos los elementos y factores en cada uno de nuestros países en el mundo entero ha afectado el aspecto social económico emocional psicológico todo todo acabamos en México de vivir un momento de pico muy complejo todavía hace un mes materialmente paralizado todo el mundo en su casa etc no se viva en Alemania en países de primer mundo que están materialmente encerrados y ahora se habla o no se habla ya se resuelve en relación a aquella afición a lo mejor 20 o 25% de aficionados en un estadio vamos saliendo donde se paraliza la economía cierran restaurantes los hoteles están muchos quebrando negocios importantes de toda la vida quebrando cadenas internacionales cerrando y hoy se habla del regreso de la gente a los estadios Marco tú eres un hombre que has estado en etapas muy importantes hablando de jugador pero lo estuviste mucho a nivel técnico llevabas tú mucho las bitácoras y eres un hombre muy estudioso y eres muy analítico hoy en día en lo que representa el fútbol la economía todos los factores pero sin dejar de ponderar el aspecto humano que es la vida y la salud ¿crees que valga la pena y es el momento de que regrese gente aficionados al estadio? aquí desgraciadamente en México muchos lo agarran de pretexto sí para ir a ver un espectáculo pero también lo agarran de pretexto para ir a tomar la cerveza para ir a distraerte un poco de la rutina diaria del estar encerrado entonces la gente aprovecha para eso y la gente a veces no se cuida como se debiera cuidar te repito si estuviéramos en Japón que dijeran oye van a estar dos acá y otros dos espacios y así te la vas llevando en todo el estadio los japoneses lo hacen inclusive les han dado muestras de que ellos van a los mundiales y limpian los estadios lo que ellos tiran lo limpian y se lo lleva eso es disciplina en México no tenemos disciplina entonces yo lo he visto ahora en los partidos en los partidos claro en los partidos de Mazatlán tú ves la tribuna la poca gente que va ¿qué es lo que están haciendo? la gente va a veces se quitan el cubrebocas están tomando la chela están echando la porra y no se cuidan eso es a mí lo que me preocupa sí la situación económica de los de los equipos la situación económica de la gente que necesita vender necesita que trabajar lo entiendo perfectamente pero ¿qué es más importante? ¿no? digo lo hemos visto desgraciadamente también nuestros gobernantes no nos ayudan las vacunas no llegan o sea es una serie de cosas que hay que ponderar antes de ir a un espectáculo o divertirte qué bueno qué importante opinión da esa visión de ponderar la vida y la salud de las personas Vinicio este regreso es el momento oportuno hay que ponderar la economía de los equipos se trata de un tema de salud pública ¿cómo lo ves Vinicio? pues mira si hay orden estaría muy bien yo siento por ejemplo vemos las tomas que hacen de los partidos en Mazatlán están todos juntos si está el estadio está grande oye espérame hay que haber tiene que haber una logística para ver bueno vamos a vamos a medir que cueste trabajo tiempo lo que ustedes quieran y que la gente se quede en su lugar y si no vas para afuera ¿para qué? para que se cree un precedente de que se tiene uno que ser obediente ¿por qué? porque como es la vida de uno entonces se nos hace muy fácil a los mexicanos se nos hace muy fácil todo no, sí podemos ahorita vamos y no, no, no espérame orden si no hay orden no tiene caso que se abran los estadios excelente René ¿cómo está la cosa en Panamá? ¿hay gente en los estadios? ¿cómo se está viviendo? ¿cómo está el tema de la pandemia en tu país y cómo ves esta decisión en el fútbol mexicano de que regrese la gente a los estadios? obviamente el porcentaje es muy por debajo pero una cantidad bastante alta de aficionados fíjate que yo yo tomo el ejemplo para que veas Marcos me disaba mi inglés cómo anda anda fluido para que sepa personal sí, sí él sabe que es personal con él desde hace 26 años atrás a ver René lo que se me hace es que andas muy agrandadito después de que recuperaron el canal ¿eh? ah no el canal de Panamá ahorita el dinero Marco acabo de estar en Panamá en dinero ni le muevas están allá mira 1999 independiente 100% papá se fueron esos desgraciados de aquí puro billete en Panamá hay puro billete en Panamá ahorita puro verde que siempre ha existido el verde de la fundación de nuestro país precioso fíjate que en la National Basketball Association lo dije bien ¿por qué ingresamos? ah te gustó eso esa es esa es la NBA ah bueno resúmenlo claro ese es oye pero René pero sin sin que te ofendas ¿sabes lo que significa NBA? National Basketball Association no negros bastante altos eso no te lo sabías bueno está bien no importa que seas negro bastante alto es una organización de basquetbol que mete a bastantes negros y blancos y de todos colores ahí en Estados Unidos bueno el tema de Estados Unidos cómo se manejó y que hoy día ya hay permiso para poder ya empezaron a asumir pues la responsabilidad de acoger a gente creo que un 20% 25% y si tú ves la gradería prácticamente de esos estadios de no sé 25, 30, 40 mil personas ahí cómo están separados pero como debe de ser como 40 metros cada cada burbuja familiar se ve claramente que hay una separación enorme imagino que paulatinamente van cambiando cada partido a diferentes personas para que vayan integrándose a lo que es los partidos entonces con esa cultura con esa ejecución de decisiones por parte de la organización de los clubes del equipo de todo eso eso da gusto entonces ese ejemplo lo debemos de seguir entonces si es lamentable de que nosotros los latinos no tengamos esa capacidad de poder tener esa cultura de decir wow vamos y vamos a sorprender al mundo entero de limpiar las cosas cuando se termina de separarnos como debe ser realizar nuestra burbuja familiar de la separación de no sé 10 metros 8 metros 7 metros para que ser un ejemplo pero si es muy difícil muy difícil y ahí está la prueba de Sudamérica y Norteamérica en el caso de México ya se le da permiso pero la gente no entiende de que es la la separación la burbuja se meten una cerveza aquí en Panamá ya también están los estadios vacíos definitivamente no han dado el permiso para que vaya la gente al estadio porque tenemos más de un año y pico cerrado totalmente las escuelas no han abierto todavía las ligas recreativas no han abierto todavía porque la gente le dieron una soltura a nivel de apertura total y fue un despelote que se formó tuvieron que cerrar otra vez y entonces ahora estamos cogidos nuevamente con el cierre de los medios de comunicación de los centros comerciales los colegios no han abierto las ligas recreativas nada nada abierto porque no tenemos esa capacidad de educación de esa cultura para poder estar ahí pero bueno lamentablemente la única manera de poder aprender es tomando golpe tomando golpe y algún día vamos a tener esa capacidad de asimilación de las cosas que nos pueden ser bien en el futuro y no así como querramos nosotros que creemos que deben ser las cosas que bueno que hacen alusión Marco, Vinicio y René en el tema de la cultura de la educación de la solidaridad que debemos de tener tanto como como estructura gubernamental como ciudadanos y que debe emperar hoy más que nunca el paradigma del cuidado enseñarnos a cuidarnos como cuando empezabas y veías a chamaquito que no lo dejabas salir solo a la calle porque se cruzaba solo y lo podían atropellar y luego lo enseñabas a cruzarse y venía ese proceso tenemos que enseñarnos pero muy rápidamente porque con esto vamos a tener que enseñarnos a sobrevivir hoy el tema de las vacunas es interesante pero no se sabe de manera científica si va a haber algunos efectos colaterales que hay que aplicarlos si al final de cuentas va a ser el tema de la duración de que te den ese aspecto de defensa si cuatro meses si seis meses si un año porque se tiene que ir viviendo se fabricó por las circunstancias más rápido de lo que se hace ordinariamente y bueno hay que hacerlo obviamente la economía es un aspecto fundamental pues que tiene que cuidarse si no te mueres te puedes morir de hambre si no te mueres de la pandemia entonces hay que sellarse a vivir con esto como dice René adecuadamente hay que ser más educados hay que tener más cultura hay que pensar más en los demás hay que ser menos egoístas pues un programón la verdad que me encantó tuvimos la posibilidad de tener un invitado de lujo Guillermo Mendizaba Sánchez todo un ícono del Cruz Azul jugador campeón con Guadalajara un directivo muy connotado en Cruz Azul y un hombre que de verdad le ha aportado mucho al fútbol mundialista en 78 y bueno nuestros analistas del día de hoy en el caso concreto en el tema de boxeo dos expertos de primer nivel en manejo a nivel nacional como es el caso de Freddy Ríos un historiador y comentarista de boxeo muy importante en el caso del campeón del mundo del consejo mundial de boxeo José Gilberto Kev Bass el primer campeón y el único campeón que sus raíces tanto de padre y madre son netamente mayas el único en la historia un hombre que conoce que es comentarista a nivel nacional y nuestros analistas el día de hoy Marco Antonio Mendizaba Sánchez un hombre conocedor desde la formación como futbolista en cuerpo directivo pero que llevaba toda la bitácora que un día hemos de platicar ese tema con él en esa libertadores histórica de Cruz Azul a quien despedimos Marco muchísimas gracias por estar en tu programa en este tema en estos temas tan importantes en visión en el deporte gracias Marco hombre al contrario Jesús gracias estamos a la orden Vinny me da gusto saludarte y también René me da gusto digo ya hablando en serio este yo guardo grandes recuerdos de él de Sambulay de Richardson Smith que fueron los tres que llegaron con los tres con los César da Silva un brasileño que también llegó ese año a Correcaminos hicimos una gran amistad y todavía nos volvimos a reencontrar en Querétaro con Gallos Blancos éramos inclusive vecinos allá en Querétaro entonces René me da mucho gusto saludarte estás igualito estás igualito yo pensé que cuando se asomó era su hijo el niñito dijese el hijo de René que oye Vinicio te despedimos de negro pasea chocolate bronceado te estoy diciendo a lo mejor 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 la verdad que un hombre que estudioso del deporte del fútbol un gran ser humano también igual que Marco gracias por estar en tu programa en visión en el deporte de inicio estamos gracias y hay que nos diga René cuántos goles metió se la debe es que ahí se lo mando no se lo mando en el grupo se lo mando en el grupo órale me late también fue un gusto tener con nosotros precisamente a un jugador histórico porque uno de los pocos que tiene la participación de los eliminatorios mundialistas un plazo que demostró que el fútbol americano es de primer nivel ojalá y que entendieran ese mensaje y empezaran a traer de nueva cuenta jugadores de Costa Rica de Panamá de Honduras que han venido creciendo de una manera increíble no se diga oye haitianos y demás que juegan en Europa hay unos nivelazos hay que aprovechar somos hermanos somos los mismos pero a veces nos falta entenderlo Víctor René Mendieta Ocampo analista invitado que has estado en varios medios de comunicación importantes en Panamá Víctor sí, sí, sí he tenido la suerte de ser comentarista por 10 años y convertirme no de lo más importante pero uno de los de lo más importante de los comentarios en el fútbol nacional fútbol de selección fútbol europeo y aquí he estado las cosas tengo mi fundación aquí en Panamá tengo mi academia de fútbol he pasado por diferentes etapas de selección nacional de técnico fui a un mundial como asistente y después como a dos mundiales perdón uno como asistente y después otro como director técnico allá en Holanda en la sub-20 entonces son 6 eliminatorias mundialistas que tengo le quitamos una 6 6 eliminatorias mundialistas entonces no te agrandes no te agrandes ya te trae ya te trae marco eso ya metí metí 61 goles en primera división 24 en segunda división con el Tampico Madero o sea que en total el fútbol mexicano 85 goles anótalo miní anótale ya está 61 en primera 61 en primera y 24 en segunda división cuando fuimos campeones invictos con el Tampico Madero te voy a después pasarlo de Panamá para que Marco tenga una para que le presumas a Marco ya presumas ando a enojar ando a enojar René estás más agrandado que zapato de payaso René ahí pensaba que desambulado me iba a decir felicidades gran programa de verdad reitero se empezaron a tocar temas de otros deportes porque esa es la idea con expertos del más alto nivel pero es un orgullo tener a Marco Mendizábal a Vinicio Bravo a René y hoy se vacunaron a mi querido Charto Ferreira que también es un fijo pero vamos a estar invitando también de manera cotidiana cuando haya aspectos de naturaleza internacional a mi querido René Mendieta ya aventamos nuestros pronósticos ya en lo interno diremos que apostamos una comida en donde o que hacemos pero vayan tomando las referencias de estos expertos que les dijeron cuáles son los equipos que hay que seguir precisamente en estos torneos europeos pues muchísimas gracias les pedimos hoy nuestro segundo programa de visión en el deporte sin antes decir en próximos programas tenemos también analistas invitados que estarán de nueva cuenta en varios programas René y algunos otros amigos pero tendremos la oportunidad de tener a gente como Efraín Flores que también transformó mucho el fútbol mexicano don Enrique Borja Leonardo Poyar gente también como invitados especiales en este programa que se está haciendo muy importante y que de verdad analistas como Marco como Vinicio como René como Chato no le piden nada a muchos de los que están en la televisión son gente que conocen que tuvieron éxito profesional éxito de familia y algo muy importante respetan al ser humano eso falta es muy delicado que se utilicen los medios para atacar a jugadores para meterse en su vida personal para satanizar resultados vale la pena ser respetuosos felicidades a todos despedimos este segundo programa de visión en el deporte gracias gracias